¿El NPC de Battle Factory? Si lo hice Ya lo hice todo No lo hice a dos pues tira No se cuantos me ganan Una semana más atrasado Ya ¿Ya? ¿Se acabó o no? Se acabó la constitución de Minoschet Eso es lo que... Ah, no Me equivoqué de línea temporal, permiso Al revés, al revés Permiso ¿Estoy en la París? Me voy a poner otra línea temporal Me voy a poner otra línea temporal ¡Adiós, tía Pikaxu! ¡Adiós, Stingo! ¡Adiós, pelado pato! Ah, no eres ¡Aaah! ¡Adiós, pelado Ivade! ¡Adiós! 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 ¡El pueblo de Exile! ¡Saludos desde Arica! ¡Saludos, José! ¡Ya fue! ¡Ya fue Chile! No, lo malo es que si ganan el rechazo van a subir los diamantes, weón No, de nuevo Lo había bajado No puede ser ¡Boluto! ¡Chilesuela! ¿Saben por qué perdió el apruebo, gente? Yo les tengo la respuesta definitiva El apruebo acaba de caer y por un amplio margen, la verdad Inesperado ¿Quién me responde? La gente que ve este stream debería saber ¿Por qué perdió el apruebo el día de hoy? Imposible que sepan Yo creo que es porque el desvelado hizo la campaña Voto obligatorio dicen por ahí Lo que yo pienso con respecto al voto obligatorio es que Pensaron que lo iban a hacer porque en realidad obligar a los más jóvenes a ir a votar Era más el voto de jóvenes revolucionarios, que son más tendientes de izquierda Que podrían estar más con la prueba, pero tal vez les jugó una mala pasada Porque también llegó gente Que tenía que ir a votar obligada, que estaba muy desinformada y se comían todas las fake news Así que le salió el tiro por la culata por ese lado ¿Pero saben por qué perdió realmente la prueba agente? Les voy a decir la verdad La prueba perdió el día de hoy porque hicieron enojar a Diosito Muy bien, Joseja Eso Eso es exactamente lo que pasó Hicieron enojar a Dios Los locos no conocían a Dios Y decían ya ganábamos la cuestión Los bots no votan en la wea Sacaban fotos de la marcha y decían Aquí están Iscadem Ven a buscar, no es la cuestión Ven a hacer la encuesta acá Hicieron enojar a Dios muchachos Esas son las raras cosas Cantaron victoria antes de tiempo Y eso es enojar al señor El señor se enojó Y demostró que existe Y le dio vuelta la wea Es un feto Al final ganó el repollo Ganó el repollo Es una gran idea Bueno, las 75 trinitas Catalina, paz Hola Felipe De hecho creo que perdieron por lo de la bandera Estoy casi seguro La bandera del horto No, es que yo considero que se mandaron varias cagas de un lado y otro Lo que pasa es que pasó lo de la bandera Después el otro weón del ahueonado de la carrera Que hoy día salió también mostrando el voto También le pegó un weón Entonces como que se mandaba una cagada de un lado y el otro Entonces no se alcanzaba a emparejar la wea O sea, mantenía en pareja la balanza A eso voy Se mandaban tantas cagas de un lado y de otro Que mantenía en pareja la balanza Sale el otro weón del Stingo Que yo siento que Cuando Stingo está en el matinal Yo lo consideraba un weón vivo Un weón así como ya, miren De hecho, hasta cuando salió el constituyente Lo encontraba Que bueno que usted esté buena ya Igual como que cacha el loco Y no sé si No creo que haya sido en falta de cachativa Pero yo que encuentro que se lo comió la soberbia ese culeado Así pero hard Y después salía hablando en los En los programas Así como haciéndose el bacán Y que la wea Bueno, nosotros vamos a hacer esta wea Y todas esas cuestiones Empezaron a socavar Varias cosas de la prueba que terminaron No sé si en esto, pero No sé si, bueno, yo creo que el conjunto de cosas Que pasaron Y yo igual le atribuyo Un buen trabajo desinformativo Y una campaña sucia Al rechazo O sea Los locos hicieron Campaña de fake news Pero hard Así pero durísimo Pero la máquina fue bien construida Y miente, miente Que algo queda Y eso es real Y si bien no sé si Habrá sido decisivo Al resultado final Yo creo que un porcentaje de gente Igual votó Creyendo que le iban a quitar su casita O que O que sus ahorros Que tienen en la FP Se lo iban a quitar ahora ¿Cachai? Para darle un pozo común Cuando se declaró que eso no era así Pues bueno Entonces ¿Cómo estuvo su jornada de votación? Espera, espera Le voy a preguntar a la gente ¿Cómo estuvo su jornada de votación? Mientras tú hablas ahí Ahora sí, Patricio Ya Hay varias cosas Que se pueden desprender de esto Muchas Y concuerdo varias contigo Otra Que la encuesta La chuntaron Que Hay toda la gente que Sí Decían Que la encuesta Que la encuesta estaba manipulada Y todo eso, sí Claro, por los apruebas Y todo el asunto Ahí se dio cuenta que El efecto apruebaso No es tan fuerte Como aparente Yo le atribuyo harto A la maquinaria De las fake news Y todas esas cosas Pero yo le pongo más peso A todos Aquellos que Estaban siendo parte de este Que se le llama octubrismo Principalmente El pelado El autosaboteo De los mismos constituyentes De los mismos convencionales Sí, sí Ahí es donde cambió Porque ganó 80-20 Y cuando pasó Lo del pelado Y todas esas cosas Empezó a cambiarle La opinión pública De la constituyente Y finalmente Eso le pasó la cuenta Yo siento que eso Fue así Rascendental También, sí Sí, muchos cagazos No sé, bueno Mucha soberbia Encontré La tía Pica Ha hecho un pelado No sé, bueno Parte también Que el gobierno Siento que Como se puso tan del lado De la prueba Y tampoco Hizo las cosas muy bien O sea, imagínense que Hasta el día de hoy Los buenos son canallas Porque no habían querido Estituir a la isquia Que no estaba haciendo nada El otro hueón del Grau También se manda puras cagadas Por no decir que Todos los buenos Se mandan puras cagadas Y se muestran Del lado de tal De tal la opción a prueba Que hueón Hasta esta semana Ahora esperando el plebiscito Callando al Jaitul Culeado y toda la hueá Los locos se esperaron Todo eso Para ver si Para no cagarla más En el fondo Pero saben que tienen ahí Como las cosas La suciedad bajo La alfombra Como se dice Y ahora los van a Van a empezar a hacer Los cambios de gabinete Igual fue un movimiento Encuentro sucio Porque al final Está ahí Pausando Una destitución De un cargo Alguien que lo haga mejor Por interés político Y que más encima No te resultó la hueá El PDG pesó No sé si pesó tanto El PDG en realidad Después seguimos Con más análisis Después lo tomamos Yo creo La partida Porque también Hay que hablar del futuro De qué es lo que va a pasar Hay caleta incógnita Yo creo que no tiene Mucho sentido Hacer una votación Obligatoria Por algo que la gente No tiene ni la más mínima idea De qué es lo que está votando O sea Si bien es importante Que todos Puedan elegir la constitución La gente no sabía De qué se trataba Yo sé yo No sé Y por ejemplo Igual La participación en programas Yo la vi pareja O sea Por ejemplo Tuve ahí El programa de 100 indecisos Y no sé Ganaba como Ganaban los ponentes Que batían por el rechazo Generalmente según Vi así en Twitter Porque nunca vi el programa Pero ponía el otro Que era el de Chilevisión Y ganaban los de la prueba Entonces Como los representantes Que mandaban Porque bueno Representaban Mandaban al Fontaine Que de una Que tiraba un palo bueno Se mandaba Cinco cagás Después el culiado tonto Y al otro lado Mandaban al Stingo Que igual Entonces como que Emparejaban Pero emparejaban En puras cagás No en acierto Los culiados Entonces como que Las opciones Yo nunca estuve Claro De hecho empezaron Las votaciones Y yo pensaba Que iba a estar Mucho más parejo Y yo creo que Todos pensaban Que iba a estar parejo La chan chan Ya vamos a jugar Una partidita Y seguimos conversando Lo que pasó hoy Está aquí la chan Anda cerca El baño Si estoy reparando El baño Corre Ya ya no No estoy Estoy reparando Arriba Con un amigo Madre Se ha ido El cuchillito Pero no la veo Se fue Se fue Se fue Se fue Anda Por acá El amigo Que estaba Que se escondió Se asustó Está robando El baño Con el amigo Dejando Con el pelado Y no le va Dejando Y no le va No le va Oye no te ponés En la suta No, no, no ¿Te tomas? ¿Por qué? ¿Hay paleta ahí A la pasada En la suta? No, no, no Tomame 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 No, no No, no Quiero llorar No, se fue Por el otro lado Por acá La corta Camina No Estoy pegándote Todo No, no Alcanzo No Alcanzo No 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 Chiquillo Está conmigo El amigo Me saqué Ay, qué mentira No No Repararon Necesito sacarme Esta chica Está arriba Está arriba Está arriba Conche La lora Tenía Hermano Posé más tiempo Tenía El agua De los pales No 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 Le he tirado Muchos pales Sí Pero le estoy dando Full tiempo Vale, vale Yo estoy tratando Al sacar Me la saqué Me la saqué Me la saqué Oh, me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Está increíble Amigo Ay, concha No, me pilló Por el lado Me escucho Que me estaba Tirando No Me pensé que Tira por el otro lado Se gastó un gancho Se me bloquean Una Buena Tengo que sacarme el gorrito ¿Esto da vergüenza? Y no se ven las weas más encima ¿No la pilli? No Oh, yo sí la pillo Muchos, no te preocupes, mañana vuelve la benzina a 6.50 No veo las banderitas, weas Encontré una de puras weas ¿De quién venís corriendo tú? Lo colgaron, lo colgaron ahí abajo Acá hay un palet El amigo lo saca Viene para acá No, no, no Te aviso con el carro ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡No! 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 Estás aprovechando tu tiempo ¡No! 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 Tengo que ir ¿Dónde estamos reparando muchachos? Yo estoy reparando, estoy reparando Me ha faltado un poquito ¡No! ¡No! Se está acercando acá ¡No! 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 No alcance Va a partir por esa ¡No! 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 No, no era falso Lo que pasa es que después de tres paletazos que le peguen lo rompe el siguiente ¡Ah! ¡Tiene esa ya! Lo que pasa es que antes nos faltan dos paletas Ahora sí voy a la cuenta ¡Miren como para nosotros, no? ¡Mas o menos! a la mía se quiso ir voy a sacarme una wey voy a sacarme una wey ¿tú estás bien? no estoy mal estoy mal estoy mal estoy mal estoy mal ahhh mi madre me la hizo wey ah te empuñaladita? no 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 ya fui no puedo sacar el gorrito man pato te fuiste al cielo si bueno no me vio mal encima me vio por la conche sonora si voy a tirar para abajo de las turneras que soy wey no 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 donde que otro motor vía de escape nula desvelado volvió a cantar el himno uy y el desvelado parece que cayó en la clínica no, 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 el pato lo hizo enojar lo exalto y lo mando a la clínica no, puedes enterarse y eso dice el desvelado volvió a batalla con el pato valo la guerra no pero... espero que este bien servido porque... hace poco no mando la foto si si no te mandan preso me detonaste igual parece que estaba bien no yo creo que fue mucha felicidad no parecía un carajo que estaba bien pero espero parece que fue mucha felicidad no tengo paletes no me dan celito muchachos el amigo tiró el palete de acá abajo ah ah uuuuuh paso por la ventana me cago amigo tanquea aaaah uuuuuh o soy chungo chunga 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 uuuuuh cala lora chunga no me estoy galeando y me estoy muriendo de hecho se agachó a ver te voy a hacer la gran flu click uuuuuh haa no mi no. es verdad, ¿ese desgrato? que... hasta las cárceles ganó el rechazo jajaja no... le dieron la posibilidad de matar al rechazo jaja termine el motor muchachos, que por favor se está complicando el match me va a terminarlo amigo por favor que se se muere pensé que la cosa va a ir en ah ah mande click soy de buscar escondido no 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 mande la foto de una un no que no está como a donde que se llamaba yo no No, 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 pero igual había artes que se repetían, los nombres y los apellidos, porque ahí se distribuyen las mesas por apellido. Ah, mostrara en la tele una mesa que eran 390, luego con apellido cortés, eran todas las apellidos. Ya, nosotros teníamos tapia, teníamos como 6 hojas de tapia, o de silva también. ¿Y te tocó el soltario? ¿Qué se muera? ¿Te tocó el soltario el arquero? No, no, no. ¿Qué se muera? ¿Qué ves en el proceso de hoy, Eduardo? Tocó una loca que se llamaba Princesa Amor. No. ¿Era su nombre de pila, güey? ¿Pincesa? Su segundo nombre era Amor. ¿Era chilena, no? Sí, era chilena. ¿Princesa Amor? Sí. Ah, y había otro. ¿Pero la loca era una persona normal así, adulta o joven? No, no acuerdo, es que estaba en la papeleta, o sea, en las cuestiones que tenía mi compañera, güey. ¿Cuál era tu pega ahí? Tú cortabas los botes, nos contabas, en la pizarra. No, es que todos hacíamos de todo. Pero yo estaba con las papeletas desde el tapia hasta la V. Mi compañera tenía desde la S. Hasta los términos de tapia. Ah, no. Sí, hasta los primeros tapia. De hecho, terminaba con tapia y después empezaba la vía con tapia. Tenía que escribir los números y pasar el voto con el ticket. Un guante dice acá en el chat una opinión súper importante. Dice, Se nota que votaron puro racistas, analfabetos e ignorantes. Ah, no, no, no. Si hubiera leer la historia ese día diferente porque se puede esperar de los fanáticos fachitos lamebotas que parece que no alcanzan un 6 de más de 50 al nacer. No, eso es lo que es curioso. No, ese güey no entendió nada. Pero tiene la foto de nuestro presidente en el perfil puro. Es el loco que va a salir a... No, no entendió nada. O sea, que analfabetos, no sé. Pero sí que igual como decía el SOA, la maquinaria de la Facebook igual... O sea, si funcionó en Estados Unidos con Trump, funcionaba acá todo el rato. Es que era un bombardeo igual, era de todas las redes sociales. Y encima las encuestas de Twitter todas a favor del rechazo por mucho, porque en Twitter sí que había bots, po. Sí, po. No, y había páginas especializadas para buscar cuántos bots había por cada trending topic, po. Ah, sí, po. Y llegaban a porcentajes del 50%, que estáis como... A ese nivel. Entonces, si te informáis con puro Twitter, claro, era ahí. ¿Por qué era esa hueá? No vamos a decir que no fue entretenido todo el pre, eh. Toda la contingencia que hubo... El lore. Todo el lore, todas las cagadas, todas las hueás que pasaron, estuvieron buenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora me van a meter a Twitter aquí a ver qué. Está fome Twitter ahora, po. Lo siento como un vacío existencial ahora, es como... Están dejando la cagada, están quemando cosas. ¿A dónde? ¿En Plaza Italia? Ah, tal vez es Boric con su cuenta secundaria, po. Se veía venir. O había... Alguna persona, po, que se llamaban... Tenían apellidos Delano. No... Delano. Eso sí está Delano. Yo sabía que era este cepillo, bro. Pero es Delano, po. No es Delano, bro. Ah, el vocal de mí se pone a poco seno, bro. Delano, Delano, Delano. Yo le decía a ustedes, soy la Delano. Y se tapaba la boca, pero dice... Buen día, señor Delano. Dolores Delano. No tengo Dolores Delano, bro. No tengo Dolores Delano, bro. Ya que más alguna anécdota que le había pasado... Yo llegué y me pude hacer la fila... ...equivocada con Chetumare. Pero estuve como... Como diez minutos haciendo la fila equivocada. Después era la otra de la mesa de al lado, la wey. Había caleta de gente en mi mesa culiado, wey. Caleta. Como nunca. Nosotros... Nosotros no teníamos nada. Es pila de nuestra mesa, wey. Buenas, Franz. Gracias por la cocina de estrellita. Igual lo hacíamos juntos a las medias truchas. Como a las doce. Nunca hubo... Como que cosa trucha. No, no, no. Trucha así como de trucha. No, no. No, no. Deja. Deja. Llega una señora ciega y le dice... No, no, usted vote por esto. No, ahí, ahí. Esa. La votación. No, no, no. No, no, no. Trucha en ese sentido. Como que... Adelantábamos pega. Como que... Le pasábamos al tiro el carnet. Le hacíamos firmar el toque. Porque... Para después hacer pasar más rápido a la gente. No creo. Pero adelantar pega. Es que nada, wey. Se supone que por ejemplo uno no le puede entregar el carnet de una de las personas, wey. Por si después se lleva el voto o cosas así, wey. Ah, no. A mí también me pasaba el carnet del toque, wey. Me hicieron firmar el libro. Sí, wey. Y me devolvieron el carnet y me mandaron el voto a la urna. Se supone que el libro... Se supone que el libro lo tienen que firmar después de votar, wey. Ah, ya. Claro. Ya, pero... Pero nosotros lo hacíamos firmar antes. De que votaran. Para que después salieran no más, wey. Sí. Dejaran el voto y salieran. Y aparte que después el meo leseo... Los carnets. Vos le podís pasar el carnet equivocado. Por eso hacíamos... Ese método no se robó. Ya. Gente, la gente que la apruebo puede denunciar fraude aquí, eh. Jajajaja. Para que se rehagan las votaciones, saquen clipnos, no se preocupen. Jajajaja. Solo encontré un cofre dorado. Véndelo, véndelo. ¿Pero lo puedo agarrar? No, no, no lo podía agarrar. Te hay que vender la ubicación, ponlo en el traves center y véndelo. 80, 100k te tienen que pagar. Y le mandáis party al loco. Y el loco va a ir donde ti. Fíjate que... ¿Me paga antes? No, lo va a abrir seguramente y te va a tirar la plata al suelo. Fíjate que sea nivel alto, sí. ¡Qué duro! Sí, sí lo hacen, wey. Así se hace. Fíjate que sea nivel alto. Si te lo compro un buen nivel 50 no te va a pagar, wey. Y fíjate que sea aventurero. Con el control C lo buscáis y que sea aventurero. Aventurero, aventurero. Ok. El problema que veo ahora es que... Bueno, Boric ahora... No sé si cacharon cuando habló el web. La idea es que se haga otro proceso o constitución. ¿Qué proceso de la pata? Porque la gente quiere otro proceso o constitución. O sea, quiere otra constitución. Eso fue avalado por la votación de entrada. Profe, a los facilitadores les pagan 2,5 UF para ayudar a que haya menos fila. Fui facilitador. Lo que pasa es que yo votaba en Macul. Y Macul tiene una población de abuelitos igual. Harto abuelitos. Harto, bueno, con problemas. Abuelitos como en silla de ruedas. Harta gente mayor. Ah, sí, wey. Mucho voto asistido también. Voto asistido, sí. Entonces, ya la fila era como de 30 personas. Y llegaban hartos abuelitos que lo hacían pasar primero, wey. Entonces lo iban intercalando. Conchito mal, estuve una hora y media haciendo la fila, wey. Caleta, wey. Y yo entré y no me demoré nada, pues si la huele es súper rápida. Sí, wey. De hecho, tienen como máximo un minuto para votar, wey. No, no, me tocó en el Monumental ahora. Me hubiera gustado ir al Monumental porque me queda más cerca. Me tocó en un colegio a la concha, wey. Oh, a mí lo rico que me tocó ser porque en un colegio es que me queda muy cerca, wey. Yo quiero otra constitución, pero no hay constituyentes culiados. No sé, ahí cómo va a ser la cuestión porque... O que sea gente que no está metida en la política en realidad, pero que sean buenos que cachen, wey. Claro, ahí está el tema, wey. ¿Cómo va a ser? Si va a ser... Primero está la opción parlamentaria, que yo creo que mucha gente está en desacuerdo. No, ni cagando, wey. Después está lo mismo de ahora, pero por ejemplo eliminando la lista independiente. Ya, la lista del pueblo. Claro, como esas cosas, como para evitar obturista y extremista. Y la tercera es como, en el fondo, que sean más gente que cache. Como que se avale que cachan sobre ciertos temas. Por ejemplo, puede ser científico. O quizás le pidan algún currículum o algo así, caché. Sí, sí, sí. Tenemos a Boric con su segunda cuenta que nos dice... Lo que debería hacer Boric... La gente no ve este mensaje porque se lo oculta, no sé por qué. Dice... Lo que debería hacer Boric es instaurar un gobierno que meta a la cárcel al tiro sin juicio a los que votaron rechazo. Lamentablemente hay que notarlos como perritos si les dan entre oro y caca y siguen eligiendo la caca. Oye, debería irte, boba, a la cárcel conche de tu madre. ¿Qué es eso, eh? Vamos a ver una caca que tiene un poco como una foto de Boric. Vamos a darle a mostrar comentarios. ¿El mismo boba que estaba diciendo que era analfabeto ese? Sí, sí, el mismo boba. Ahí puse más que vean todos los comentarios, muchachos. Respeta la democracia, compadre. Votaron 13 millones de personas. ¿13 millones de personas? En escalete, gente. Respeta la democracia. Ya, podéis criticar la fake news de que mucha gente... Ya, tiro. Pero no podéis criticar el resultado, boba. Ya es. Ya fue. Lo que me molesta es que están diciendo cada rato, esa hueá, de que... Ay, que... Que nunca se había visto tanta cantidad de gente votando y la huevo. Se lo obligó a la huevo. Que a veces nos pusieron la pistola en la cabeza, boba. Sí, pues está bien. Pajeros culiados. Ya, se entiende que es un deber. Sí, pues es un deber. Así que no sé qué va a pasar. El problema es que Boris llamó a eso. Como a... Ya, hagamos esta hueá. Sobre todo porque el 11 se cumple en 40 años, ¿no? Bueno, entonces... Que, 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 que. Jaja. Ah, lo esperaba. 40 años, entonces, como es simbólico, entonces... La idea es tener algo antes de eso. Pero... Ya se restaron. Si le vamos, ya se restó de ese... Pero que ya viene el 11 de septiembre de nuevo y otra excusa para dejarla caer otra vez, hueván. Sí, sí. Entonces... La idea es que... Si llega a un acuerdo, pues ya se demostró que no era... No era... No era... Esta constitución no era. No le gustó a la gente. Ay, claro. Entonces hagamos una hueá buena. Y que no una. Ese... Ese... Eeeeh... Cerveza... Sacar lo mejor de... De los dos mundos, hueván. No sé. Igual tomar los puntos positivos de esta... De esta propuesta. Claro, claro, claro. Sacar lo que mayoritariamente no le gustó a la gente. Y yo creo que igual va por ahí por el multinacionalismo. No le gustó mucho a la gente, yo creo. Es difícil encontrar puntos medios igual. Sí. No, no. Por ejemplo, con el tema de los indígenas, ¿cómo haces? Sí, nunca se va a llegar a un consenso. Pero... O sea, nunca se diera un consenso de todos que digan... Ah, esto es lo mejor. Pues tiene que haber ahí un... Hay un offer. Un punto medio. Oh, de plata. Eso va. Uy, de plata. ¿Vendiste el de oro, Bren? ¿Vendelo nomás? Eh... Lo odié mi compra. No, no, no. Si lo vende en el trailer. No, no trolleís, hueván. Ahí trolleaste, buen. ¿Lo abrió ya? Sí, por. No le sirve para nada, buen. ¿Por? No, bueno, entonces... 80, 100k eran mucho mejor. Si queréis igual... Tengo que ir 50k y 50k, porque él... La dungeon que le da el nivel de aventurero que tiene... No le voltea, buen. Recién empiezan a voltear como el nivel 80 de aventurero. Perdí de 100k, hueván. Vos tenés que preguntarme esas cosas, po. Brenin.raster. Dije que lo vendí ahí. Se lo doy a tu amigo, va a entrar una dungeon que va a sacar 3k. Cuyo. Bien hecho. Menos 100k. Eso pasa por el rechazo, hueván. Sí, el problema es que la más derecha extrema hacía la pelota de la casa, hueván. ¿Qué anda saliendo casa hablando si nunca se apareció el hueván? Sí, lo tenían escondido acá. Igual estaba en la ciudad esta de los... De los Pit Shots. Onda, le iba a encontrar a otra persona. Era lo mismo. Sí, eso es lo que querés tú. No, tenía un tipo farmeando al lado. ¿Pero era aventurero? No lo sé. Papá. Oye, llegó caleta de gente que votaba por primera vez en su vida, hueván. ¿Tú recién nacido? ¿O que lo obligaron a ir? No, no, no. Sí, gente adulta que era la primera vez que votaba. Faltó que votaba. Que no sabía ni siquiera lo que estaban haciendo, hueván. Oigo, mi hijito, ¿qué tengo que hacer aquí? Sí, 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 sí. Yo soy súper ignorante esto de... Es mi idea de ayuda. Te habló ahí el... Yo no explicaba cómo pegar el ticket. Después lo pegaban como la huella. Tenían que pegar otro. ¿Qué cosa? Te habló el extranista. Te dijo... Patricio ahora se ablanda cuando lo tienen con el cañón en la boca. Me decepciona de alguien que alguna vez pensé que sería mi ídolo. Si tú como persona ilustre que estudió tantos años piensas que no debes imponer tus ideales que ayudarán a los demás, solo te convierte en un amarillo apagado, Patricio. ¡Qué fuerte! ¿Quién tiene que imponer cosas? Estabas viendo nuevamente a la izquierda fragmentándose en vivo y en directo, gente. La novedad. ¡Nuevamente! 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 ¿Has visto esa? Imagíname, es que se llama... ¡Que la sigo! ¡Que la sigo! ¡Que la sigo! ¡Que la sigo! ¡Es rebuena! ¡Buena, Patu! ¡Despertate! ¡No! ¡Ah! ¡Despertate si tú estás al rato acá! ¡Vos llegaste recientemente feliz, ¿no? ¿Que se mantiene tu...? ¿Que se mantienen las pensiones de la película? ¡¿Se mantiene la transición de los militos?! ¡Estoy feliz! ¡No! ¡No! ¡Me mantiene así! ¡Joder! 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 ¡No te tocó ir a ningún colegio! ¡No! Estoy cubriendo guardias, eso sí. ¡Está en la terra! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Pero, oye! ¡Yo quiero saber, Patu! ¡No fuiste con tu banderita ahí! ¡Nada! ¡La prueba! ¡Ya vas a ver! ¡La bandera de Chile no va a representar tanto lo pego, por favor! De hecho a un loco le querían furar porque andaba con una mascarilla de Chile, por favor! ¡Qué salen! ¡Vamos! ¡Este es cerca el monstruo! ¡El jeje! ¡Fuerda! ¡Era en botas supechosos! ¡Ere en botas supechosos! ¡Ere en botas supechosos! ¡Ere en botas supechosos! ¡Ere en botas supechosos! Voy al medio Lo perdí, lo perdí, lo perdí Pío otro, pío otro El nuevo ¿Qué es el nuevo? Tiene un dash Cuando saca como una manito El loco dachea hacia ti Si te aplana contra una pared Te borra Está terrible, peligroso en este mapa Salta a los pales también Western ¿Rokey? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Qué es lo que me puede hacer? Si eres con la mano Estaba haciendo ese juego con su banderita Un banderazo ante él Ah, si nunca dije Yo conozco la regla Oye, ¿Ni tal yo ustedes no pueden botar? Pues no Si, yo voté obligación ¿Cá ustedes no podían botar? No, 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 no En bloco de un ciudadano también Acá ha reparado el... Ya yo he reparado otro ¿Anda saca el amigo? ¿En serio? No, me he piqué, me he piqué No, y supuestamente en el exterior En el internacional ¿Dónde ganó el rechazo al final? No, en el exterior ganó la prueba En el exterior ganó la prueba ¿En alguno del lado? ¿No 100%? De hecho, cuando dieron el primer... El primer computador ganó la prueba con 52% Porque están los votos del extranjero Hola 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 ¿Qué hay de ese todavía? Chini y Punita Y el otro no aguardó Y el Inclam Z, Z Me alcanzó la falta Vi que me invitó pero estaba comiendo Eh... Acá vamos de empezar una partida Vale ¿Qué? Tres motores de mal Está bien ¿Y vos sos perviviente? No, venga para acá Oye story El loco se puso terrible de ladrón ¿Quién se cagó quiere? Por 13 KK Quema Por el... La pérdida Ah... Me sentó también Es donde yo me puse trick No, 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 no Los del chino tan giras que venía a matar a gente Achicaran, este mapa le sacaron toda una ala o no Se fue de la ala izquierda o de la derecha ¿Lagro? ¿Lagro? ¿Tú tenis la Lumboni, Sony? Es el que está matando a Sangus ¡Sangus! ¿Estáis allá? No, que yo voy para allá Yo voy para allá porque tengo que ir a matar ¿Tenís gente cerca? No, yo estoy geleándome, bueno Ah, el Felipe ¿Ves? ¿Cómo no está? ¿Ves? ¿Está bien? Sí Hay que sacarse compañero Yo lo saco, yo lo saco ¿Tienes idea serán tú una hora antes? Aparte de yo Hermana, y eso que yo dije en la mañana No estaba bien Cuando le dije hoy, son la 1 ¿Te acuerdas? A ver si le cambió la hora del teléfono Pero la mañana igual sonó la alarma Una hora antes El amigo me vendió El concha la lora Yo mañana tenía que ir a trabajar Para no ir Oh, salvar al amigo Creo que si fuiste a enfocar mesa el otro día no vaya a trabajar ¿Cómo? Creo que si fuiste a enfocar mesa el otro día no vaya a trabajar ¿Cómo? Creo que si fuiste a enfocar mesa el otro día no va a trabajar Ya bueno, ir al colegio en que trabaja Y pues fue CDA, ¿no? No ¿Trataban rayar las pizarras con votos? No, pero no, 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 no Fue CDA ¿Lo fuiste tú de todo? No No, pero me va a hacer un PCR y no viene ¿Para tomar alguien? No ¿Para tomar alguien? ¿Para tomar alguien en el segundo piso por ese disco? No se me ocurrió No hay igual, hubiera ido ahí disfrazado Está muy sexto Hasta arriba, hasta arriba ¿Hubiera sido furor? ¿Hubiera sido para el otro lado? Te sigo, te sigo, para que le pasas ¿Estás seguro que para que le pasas? Ah, abajo y quedamos Alright Sí, se usa el tercero Se vuelve para la sexta Viene para acá Se está aproximando ¿Sería a ti? Parece que viene conmigo voy a sacar al amigo un chucho entra para allá aaaay le pegué el salietazo oh esto es liado penta no me alcanzo a sacar a uno y voy a matar a otro tranquilo pato patrick no te hagas el salieto mira pato no te hagas el salieta no debajo aaaay te hagas el salieto oh no te hagas el salieto Ya me hice un experto, loco, estoy juleando de a 8 pinches. ¿Todo el metro? Si. Bueno. Ya no me da miedo. Tres delitos después. ¿Dejaste de morir ya? Si. ¿Y qué pasó? ¿Por qué morí a ver? Porque no sabía, o sea, me ponía nervioso. Ya no te ponen nervioso, ¿imposible morir? No. En el Hata tú lo vas cazando. En paz. No, voy a decir si uno captura en uno por día. Por la daily catch. Es el buen tráiler. Es el buen más fácil. Después deberías... Después deberías pescar un... ¡Uffa! Toma. Ah, sí, sí, sí. Ando a pescar un setter ahí, espera. Muchachos, reparen, por favor. ¿Cómo no han reparado todavía? Yo no le creíais que pesque un setter. No, los cuales están pegados. ¿Y dónde lo vas a pescar? Vamos a ver. ¿Qué van a estar haciendo los muchachos? Ah? ¿Qué van a pasar? No, los que lo vieron a pescar. No, no, no. Tó. Óy, toma. Es loco, bueno. No, no, no. Se aburrió, se aburrió, se aburrió. Lo que le hice, hermano. ¿Dónde hace falta la vuelta a este culé? ¡Oh! Lo que le hice a este killer Lo que le hice, lo rehumille No entiendo cómo no repararon nada los demás Se fue Junker Mañana se reinicia las kilos, ¿no? De doblar Sí, sí Oh, de matar a mil cosas ahora A mí me faltan como 150 Y más que ver Junker, ¿qué te vas a hacer? Junker, ¿qué te vas a hacer? Sí, bueno, me quedan mil por matar Mi carita ¿Qué hacen los amigos en todo este rato a mi tienda ya? ¿Qué trabaja aquí? No, no, no tú lo pagas ya, ando Están mirando las caras ¿Están mirando las caras? Oh, qué tema botón, no me faltan tantos de hijos ahí Ajaj ¡Mamá! Algo que hagan El amigo va por el otro amigo, ¿no? Eh, déjame te echar ¿Tiene qué? Eh, sí, 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 sí ¿Tú, papá? Sí No me la traigan para acá, pongo Estoy reparando, ustedes no han reparado nada, pongo Eh, vamos por otro lado Ah, no se va a tirar chungo Qué trolleo Ah, no se va a tirar chungo Ah, no se va a tirar chungo Y ahora soy amarillo No sabía dónde Yellow, Petrux Chabato, cerré esta escalera Uy, te cerré esta puerta también Qué impactado Ah, no se va a tirar chungo Ah, no se va a tirar chungo ¡No! Se va, ya le meto. ¡Tú, tú, tú! ¡No! ¡Oh! Lo tengo que cruzar la varela, digo, lo vi. no 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 muchas ramadas fueron no están buscadas y no están escuchando la música Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. No. ¿Quieres decir las últimas palabras o no? Un teléfono. El tesoro. Un teléfono rechazado. El tesoro. Un teléfono. Un teléfono. FIFA. FIFA. Te he hecho un buen nuevo. UHHHH. Este palete es malísimo. Dale, dale, dale. Se muere. Llegó saltó por ahí arriba. No. Me estás esperando. Lo hizo. No, lo va a ver. No. El de pelado está viendo en su vengador favorito. El de pelado está por mí. No sé. No sé por lo de un chelaco. Uhhh. Es que Perk podría inventar. Que debería estar buena. Que cuando está ahí en el piso. Le podías agarrar la patita al asesino cuando va pasando. No. No. No sé por qué. No. Está buena. No. No puede agarrar la patita. No. 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 Lo que me van a hacer. No. 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 Oh, de hijo, de hijo, de hijo, de chaladora. Lo sabía, lo sabía. Caraca, estoy ahí, me voy a dejar salir. Ignacio Caravante. Solo porque eres el único weón bueno en el team. Sobre todo ese tal White. Me hiciste una vida de tiempo y no repararon nada. Es un asesinado honorable, joder. Vamos a escuchar esto tío. Todavía no, Pato. Todavía no. ¡Vamos! ¡Revivió! ¿Qué te pasó con Chetumare? Tanto que me vino como una reacción alérgica de enojo. Y se me hinchó la boca así. No sé weón, estaba exaltado y se me hinchó la boca, el labio. Y tengo ahora como una boca de pato así, como si me hubieran insertado algo a la fuerza. Como... Entonces me asusté y dije Chetumare, de repente... De repente... Me va a pasar algo. El Boca de Pato Luque. Entonces... Chetumare decía en la clínica, si me pasa algo, que el pato se haga ARN. Mi último... Mi último testa. ¡Sí! Bueno, así no sé. Y no, ¿qué crees que el Soda jugara a FIFA? Sí, pero eso es el Soda, weón. Bueno, no nos confundamos la weón, yo quiero algo de cada uno. Jajaja. Y la dobi. ¡Noooo! Ya, voy a estar muerto, Boban. Lo hay que hacer. Jajaja. Jajaja. Y bueno. Por lo menos zafaste. Me perdió el salud de pelado, ¿qué pasó? No, reacción alérgica de salud de pelado ¿Cómo lo se llama así? ¿Alérgica al sur de nido? Ah, me dio una reacción... Alérgica al boca Ya previo que pase una humedad y me corrí al hospital Es que trinchó harto, entonces no es normal y como que se me durmió Entonces dije, chuta, la boca Entonces dije, ah, de repente weón Me está dando como un infarto Alguna weá, chav, como esto Parálisis, me asusté Fui Y el doc me dijo, quédate tranquilo Yo creo que esta weá es como, te está saliendo un herpe O te di una reacción alérgica La weá, quédate tranquilo Ya, pero tuviste que hacer fila o no? La lista de espera No, gracias Al toque Me atendieron así, pa, pa, pa Al toque ¿Qué? 70 lucas de una, pa Se me duele la boca, me quedo quieto, weón Pero es que yo tengo el antecedente, weón Yo nunca he ido a la clínica Nunca, si por eso te digo que yo que este vivo es un milagro Nadie entiende, dice, oh, fuiste a la clínica por un dolor del cuello, concha tu madre Pero déjate ir, weón, no te resistes No, weón, no deja el pato gane Que el pato gane, ahí llegó algo Pero por lo menos, por lo menos, viste que ganó el rechazo, podría haber muerto Felipo, weón De hecho, me estaba, me estaba como, como dejando ir Y ven, te vi que el Sony, pues, puso No sé quién, no sé quién puso Finalmente ganó el pato y gane, cagando, reía el toque Oye, Chascona, casi, te había cortado el desvelado, pero pensó en ti y volvió Oye, Chascona, vaya a jugar porque estaba a punto de entrar una Yo caché que pensó en ti y sobrevivió, po O sea, también pensé en ti, po, pero... ¿Pero otro por el pato? Ya, ¿salí el lobby? El lobby del por el pato y el amor por ti Las dos cosas me juntaron Ah, ya te ve mi culeado Ya que me contamos las últimas cosas que hubiera pedido el desvelado Y la Doby, no ya estaríamos, este visto ¿Para llevarle una Avenger? No entendí porque como ha sido un Avenger Cuando te vayas a morir tienes que elegir tu Avenger para llevarte al hospital Ah, eh Ahí no sé, weón No sé que podría ser ¿No querías hacer eso al Hombre Araño? ¿O al botón? ¿El vocal de esa Hombre Araño? No, yo cuando me muera Creo que en mi funeral toquen Bitter Seed Sweet Symphony Taaanene Nene 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 Yo cuando me muera creo que hagan un carrete Y que me dejan un vaso encima ¿En tu casa? ¿Pero un vaso encima dónde? Encima de la ventanita esa que se abre Ahí en el que no río, ahí me dejan mi vaso, mi copete Ya, de Ron... ¿Dragonberry? Sí, weón Ya, no era tabú ¿Con qué piña? O sea, ¿con qué skin? Eso Ya, yo me encargo de hacer... ¿Qué te dejaré un Fireball? ¿Y un limón soda? Oh, también Porque no sabes la raza, también la veía en la tumba ¿A dónde yo la aprendí? Pero la aprendí sin menta No es lo mismo... No es lo mismo... Oye, chacada, te voy a conectar, ¿no? No Oye, estoy entrando, cochinada con patas Estaba cagado de hambre con chelumales Oye, no sé qué comer porque me dijeron que esto probablemente sea una reacción alérgica o no ¿Y qué le pasó? No sé... Quizá el chicle en el celosol, como bueno Imagínate, chascona, alguien muere pegado tres cornetes en el óxico Así, pa, pa, pa Y se me hinchó la hueá ¿Ya? ¿Algo probable? Vale Eso me pasó Ah, bueno Muy probable Ades, yo te hizo un muñeco vudú Alguien me hizo un vudú, te lo juro Oye, hoy día vi una foto mientras iban a votar Domiwe está con toda la gente en las calles, están votando y lo que estoy Vi una foto de Domiwe finalmente Estaban votando como un almacén culeado, los miserables Ah, güey, no se votan en el loco más ¿Es un negocio culeado la hueá? No, porque el negocio está enfrente del colegio ¿Tú dices que hay un local de votación? No, son dos Si vos tenés colegio, yo en el liceo También conocida como la perrera Ahí vay tú Si voy a Doñiwe me lo jai Si yo no estoy allá, pa, pa A ver, no me lo jalí ahí De la mamá, pa Ah, dale Vi tus fotos con tu abuelita Me cagué de risa Mire, ti Oye, Chacona, pero Si vos volvías al colegio, ahora, así va ahí ¿Los locos te reconocen así? Fuiste una leyenda en el colegio, no? Hay que, como que todo Doñiwe nos conoce, vos O sea, es como... ¿Pero tu generación fue legendaria, te dices? No, 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 no No es porque me conozcan a mí como tal, vos Conocen a mi mamá, a toda mi familia, vos Entonces, es como... Ah, tú eres la hija de... Nooo Y... Y así como... Eh, Chess Tonto Tonto, tonto Tonto Y en el colegio también Entonces, como que todos me conocen, pero yo no a ello, vos Donde no salgo nunca Yo condené a toda mi familia En mi colegio Madito, yo condené a toda mi familia Sí, ¿no? En mi colegio Fui el primero que salí Y... Di la prueba No, me pedían PSU, vos Para buscar... Entonces, era ahí el chunte Saqué como ciento... Treinta En física Así esto Y el profesor Me acuerdo que ofrecía siete Por mi cabeza Y después todos mis primos me decían Me tocó el profesor, que te doy a muerte Me puse cuatro O sea, tú hiciste que tu familia le fuera mal en física No, yo hice que... No, yo le bajé el primero del colegio en física Pero dice que... Ese profesor en particular Le hice la vida imposible y la tomé a mi familia Durante los tiempos De diez años ¿Cómo saca el ciento treinta, güey? Y esa güey es menos del mínimo Pero ciento treinta es una... Una mierda, vos Creo que ciento... 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 Ciento ochenta del mínimo, ¿no? No, o sea que ciento... Ciento ochenta o ciento treinta, no me acuerdo El mínimo Ciento... Ciento... Es si no respondís nada Ya, yo... Todo lo que respondí estaba malo Todo, escribía caca y pura güey así Ya Voy bien, ¿encontra el sistema antes de que fuéramos, ah? ¿De ese lado? Sí, pues yo fui un visionario De hecho... ¿Vos fuiste... ¿El futuro presidente de Chile? ¿Se saltó al metro? No ¿El futuro presidente de Chile, vos? Cuando pregunte, ¿no? ¿Cómo le fue la prueba de actitud? No, me fue súper bien, no fue Eso, ahí tenemos una forma de funar ¿No? Ya lo he dicho Ya lo he dicho Lo he dicho públicamente Está en Youtube En un video, lo cuento Así que muchas funas Sorry, voy a llamar adelante Voy a intentar desjuvenarme, pero te vaya a salir mal Neytachi ¿El funador salió funado? El full funador salió ultra funado Full historia de Kiko echarse la PSU ¿Por qué Kiko? No, pa' nada ¿Qué estudias tú, Maito? ¿Qué estudias? El que me puso ese comentario... ¡Uuuuuh! Ignorante Ignorante No estudias seguro El fallo Yo estudié algo que se llama Comunicación audiovisual hermanito Y no me pedían PSU Qué rico, weón Qué rico Pero no hice nada en cuarto medio, weón No hice nada No iba al colegio Estaba todo el día en mi casa Chao Eso fue por qué no me pedían PSU Ah, un vago Fue el mejor En total El mejor año de mi vida, weón Ah, entonces... Ya se va a sentir tan nervioso Un puto lo cierto de Chile Están amarrados a la alma también Y todos los buenos estresados ¿Dios? ¿Dónde lo dejáis? Lo puedo dar ¿Con qué promedio...? ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¿De media saliste? De media nacef, salí como con 4 ya Capitalismo versus comunismo Chascona, yo no estaba ni ahí Yo decía estas cosas Hay cosas que me gustan Y hay cosas que no me van a servir Toda calda cresta Mmmmm La verdad que... Me hay que pasarlo bien en el colegio Ah, entonces la mujer que... Ah, y la madre ya está muteada Ay, qué molesto esta wea, weón Tulfo No te sobremanera, weón Tu futura se... Señora, cuando sepa ¿Qué cosa? Le va a decir Por favor, no Yo no... Yo estudié, pero... Hice mi carrera No, nada, weón Pero es la que se mueve como... ¿Por qué te importa la PSU? Si la PSU... ¿Tú crees que una prueba define tu futuro, Bernadito? Sí Vos cállate No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vos no dais prueba... Vos no dais prueba para entrar a la universidad Estáis como estudiando 10 años En mayoría ¿Qué dices? El niño está ejerciendo ya El niño, ¿no? Y ni esa empresa Está en el segundo... El segundo punto de la casa Una prueba no define nada Te la amé, eh Cuando ya tenés todo asegurado ¿No? ¿Cómo quedas asegurado? No, Diego, no sé Sorry Yo fui a... Yo en lo mío En lo mío Gracias a Dios Fui a la mejor universidad En ese minuto De Latinoamérica La beca... De la hueá Ah, con razón Gracias a Dios Y estaba en Chile donde podía empezar un... ¿Qué querés que haga? Y te becaban Ay, te becaron Fasho Qué raro Me dejaron por una beca... No, güey, tonto Gritamos como tonto Hasta tú Hay una beca que se llamaba... Que tiene plata Hace lo que quiere en Chile No, güey, si era beca talento joven Se llamaba la hueá Pero tú eres un talento Es que te ha sido una prueba como creativa Tengo como LAT Tengo una barrita roja Lo estoy llenando, muchachos Estás a punto de llenarse Estás a punto de llenarse Vaya, vayas Así como el pato lo becaron afuera A caleta de gente la beca Pato, ¿qué estáis haciendo acá? Hay que sacar a un compañero Si usted está más cerca, güey ¿Qué están haciendo con nosotros? No está grito ¿Por qué fue la beca? Es una beca por... Algunas tenían el 80% Otro el 70% Yo tuve el 50% No, me estáis hueleando Ságanlo, ságanlo No, lo llenaron ustedes Eso chas, Kona Adiós Adiós ¡Pretóqueme! 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 ¡Me dice adiós! Ok, esto está enprendido Sáquelo, ¿por qué? ¿Era mío? ¡Ooooh! La consecuencia ¿Le tiene el ojito cerrado o no? No, al menos Me llamo, bye ¿Tiene la fuego? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se le cuelga solo? ¿Qué es lo que da solito? No, 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 no Ah... No, no te lo fuese acá su compañero, man ¡Wiew, wiew, wiew! ¿Qué está? ¡Está conmigo! ¡Está conmigo otra vez! Voy yo, chasco nada. ¿Termino de reparar el centro? Por la cresta. Por la cresta. Oh, no. Hay un motor avanzado acá. ¿Por qué lo escucho aquí? Está el centro. Madre, va por usted, va por usted, va por usted, corra. La que está ahí arreglando en el centro. Me muero, me muero, me caigo, no tengo nada. Anda, anda, anda. Yo me curo, yo me curo. Anda, ¿para dónde? ¿Se para solada, se para solada? Sí. What? Me pegó el guate cuando entré al locket. Es infinita nivel Tremel Stay Waiting, ¿no? ¿Por qué llenaste? Caete, cae ese pompón. ¿Para qué sir... No, no importa. ¿Qué pasa? Igual... O sea, las becas. Yo soy full burro, no tengo idea. o sea te hacen descuento va hacia el motor de la esquina en costa rica le dan dinero y los mantienen literal todo le dan todos los estudios en la casa y la comida el loco me va a borrar con chalalora la chascona, ey ese es inquieto yo se le arranquee junto cuando comenzaba mi hijo así como voy al motor es arrancar y cuando me enviaba esperece toqueme madre toqueme es infinito no reparaba nada pero como se lleno tan rápido no se acuerda al principio cuando estaba muteada que nos estaba mirando los dos cuando estaba en el centro si yo salí corriendo y ahí me empecé a perseguir a mí en chile sigue el tema ese de que la educación es carísima o ya lo arreglaron? no sigue igual no no sigue de cara cuánto cuesta una carrera de medicina en chile? uuuuh 10 millones anuales no? 10 millones anuales cabre? no se 10 millones anuales anuales? eeeeh nooo nica nica no 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 emily en argentina tenes educación pública googleen lo que no estas jugando eso ven la argentina cambio de educación pública progreso para los demas no pero pero porque en la constitución no hablaron de eso de educación pública por ejemplo eso es importante pero eso es importante si no no si si y esta la nueva constitución que hay rechazo pero Domi 4 millones anuales 7 palos más o 8 palos anuales que si 8, casi 10 ah... osea 80 mil dólares anuales no pues bueno 8 palos anuales pastel 8 mil dólares anuales ¡Eso! ¡8 mil dólares! ¡80 mil dólares! ¡Es que esto es lo que me sale a mí! ¡Aca! ¡80 mil! ¡Está campeando! ¡El doctorado se le cargó! ¡80 mil dólares te sale tu doctorado! ¡Va a ser ustedes! ¡Full cuico! Digamos, ¿ahí es por semestre o cuatro meses? ¿La educación? ¡Acá es por dos semestres! En mayoría, algunos son trimestrales Es que, digamos, aquí en las universidades Es la carrera más cara, digamos ¿Alguien la va a sacar? ¡Y es por cuatro meses! ¡Está conmigo! ¿Fato? Entonces, en cuatro meses hay que estar pagando un millón doscientos Por toda la carrera Bueno, por cuatro meses... ¿Toda la carrera? No, toda la carrera no, por cuatrimestre De medicina Mi carrera sí que ha salido como cinco millones en su minuto Te hablo de dos mil... ¿Fato? Dos mil... dos mil cinco Pobre, sí Era... era una de las más caras de Chile, bueno Ya lo recuperaste todo, ¿no? A ver, ahora explica No sé si todo, bueno Me muero Adiós Ah, ¿me dejó? Sí, sí Sí, sí, sí Andá, repare ¡Que me vea, que me vea, que me vea! No me veo Nooo Ya ustedes reponemos, eh Voy a pegar Me fue hermanito ¿Por qué me estoy mirando hasta la ventana? No ¿Era infinito? ¿Era infinito? Era infinito, ¿no? ¿Está pronto? No, no, no No, no me parece que le hagan con ellos ¿Qué? No, no, no No se... no, no... No, 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 no No, 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 no Hay mucha gente del exterior que va a Argentina a estudiar. Mucha gente. Aquí en Costa Rica lo que hacen para estudiar medicina se van a jugar. Ah, bueno, sí. Porque la medicina cubana es buena. Lo que yo entendía con Argentina era que, por ejemplo, si sacáis ciertas carreras ¿Y te vas a ir a Chile? ¿No te la tomas como tal? ¿Tenís que hacer unos procesos coliados o válidos? Sí, o sea, imagino que tenés que hacer exámenes. Mira, no sé. No sé cómo el proceso se renuncia. Pero yo sé que la educación pública en Argentina es muy buena. Yo no lo saco, yo lo saco. ¿O en mala? Buena, buena. La pública. O sea, la educación y la universitaria porque el ciclo primario o secundario es muy malo. A ver, yo... Mirá, no te puedo hablar porque no he estudiado. Pero si me da cuenta, es un poco como los españoles. El argentino... El argentino... El argentino... Viene para acá. Corre, corre, corre. Pero es para que no grima. No, 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 se me va a dar grima. Tengo el chungo. Prefiero usar el chungo. Va por usted, de hecho. Va por usted. Va por usted, sí. El argentino es muy culto, güey. Todos muertos de hambre ahí. No, el argentino es muy culto. Todos muertos de hambre ahí. No, el argentino es un tipo que sabe mucho. Ya, tiene mucho bla bla, te estoy hablando de los locos que andan a la universidad, ¿cachai? No hay otros tipos que andan. No hay otros tipos que andan a la universidad. Yo que he de ahí, parte de la base, güey. Como escucha, llena. Es como que sabe un poco de todo. Es una buena impresionante. No, o sea... Lo que tiene los argentinos no es que sabe mucho, sino que hablamos mucha huevada. O sea, hacemos como que sabemos. No, no tiene mucho de la verdad, pero es que son vivos, que se hacen la gran diferencia. O sea, güey, tu poní un chileno en Argentina, con todo lo que hace, que ha pasado y no sabemos que hacer. Ustedes se les mueve el piso y hacen equilibrio y siguen, es una buena conclusión. Estos son los venezolanos. Estaba mirando para arriba, ¿te esperamos? Es una gran fluke. Son muchos ratanos los argentinos. La educación y la medicina son gratuitas en Argentina porque se pagan con los impuestos. Eso es lo que se debería hacer con los impuestos, cosa que les sirven a la gente. La medicina gratuita también es... no importante. Lo que pasa es que el gobierno cuando llegó ofreció y prometió bajar los sueldos de los parlamentarios. Que son impuestos de nosotros que también les pagamos a esos muertos de hambre. Y no lo han hecho. Entonces, ahora, claro, ofreció educación gratuita, pero eso conlleva a subir más los impuestos que todavía hay y no reciclar los impuestos que ya están volviendo millonarios a todos los vagos osculiados del Senado, y de las cámaras y de todos los políticos de mierda. Entonces, al final, estáis cobrando más, pero seguís manteniendo los beneficios para la clase política. Como dice Milei, le gusta que la plata va a ser por sus manos. Igual Milei es un... No, no. No. Dilo, 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 Breni. No, no te metáis con... El ídolo, el ídolo del desvelado. No te metáis con Milei, bueno. Necesitas medicación. ¿Mario el chungo? Aún así estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Pero muchos genios necesitamos medicación. No, ¿qué necesitamos? Muy bien. Muchos genios necesitamos medicación. Milei prende un... Milei es un cracker. Jara ha tenido un representante libertario chingente. ¿Creemos el partido de vosotros? Pato, es tu oportunidad. ¡Eso! Le pongo de Z. ¡Buena! Ayer a Milei le dijeron diputada y se enojó y empezó a gritar. Tipo, literal, empezó a gritar y empezó a decir, casta, casta, casta. No, está muy mal de la cabeza. No entiendo por qué endiozan a gente como Milei. Tipo, en Latinoamérica tenemos gente como Mujica. Tipo, ¡Dios! Sí, sí. No hay que endiozar, eso está mal. Los intentos son los planes. Mujica es un tipo que yo le creo. Mujica es Dios. Lástima que ya no quiere ser más presidente. Este Mosquique está acá. Cada un tipo que yo le creo mucho y le tengo mucho aprecio. Aparte, se mandó una frase que dijo... El capitalismo... ¿Por qué vaya a querer cambiar el capitalismo? ¿Cómo es? Si el capitalismo es mejor que lo que se está promoniendo. No lo voy a cambiar, Puguan. Puguan consecuente. Con muy de izquierda que sea. ¿Viste lo que dijo Milei? Eso de los... De que él vendería un hijo o algo así. No. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! ¿Qué? Oye no le dijeron nada ¿Qué? No le dijeron nada porque juega con el Adon Rojo el culio este. Le puse Z. Oh ya. Oye no le dijeron nada ¿Qué? Mujica, ¿cuándo dije esa wea yo? Ah, también vendió a la Bukele y todo eso Ah, no, esos son los peores Dale, Bukele El loco sin miedo invirtió al país completo en Bitcoin, ¡qué crack! Sí, así le fue El loco que compró los monos del NFT ¿Invertió en el NFT del espacio? Pero estaba acá, arriesgar plata que no estuviera, está bueno Sí, sí Ahora con el PBI del país ese se compra un desayunito Sí, debo cambiarme el chungo pero todavía no sé por qué Oye, che, Brenin ¿Crees que gane Bolsonaro ahora que en Chile gana el rechazo? ¿Eh? ¿Crees que gane Bolsonaro? En Brasil sí, vas a ir ganando Tiene un montón de aceptación Sí, ahora va a ganar yo creo Rechazo Rechazo ¿Por qué Bolsonaro no le tendría que ir distinto ahora? No entiendo Porque ganaron los fachos, chiquitos, boludo ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, claro, si sale mi ley en Argentina No, sí, es una influencia... ¡Ah! ¿La gente que vota rechazo es facho? Mi ley no tiene la más mínima chance de ganar, así te lo digo O sea, no por como sea él, sino porque no tiene... No tiene gente ¿Cómo que no? Hay un montón de gente que ya se bajó encima Onda, gente que lo seguía Porque dijo cosas... Tipo medio turbios Tipo la decisión de armas Pena de muerte Venta infantil de niños No sé... ¿Cómo decir eso? Sí... No hay chance, te comiste un meme No, 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 es una entrevista en la que lo dice O sea, él dice que no estaría en contra ¡Ah! ¡Mándame el clip textual de la weá! Dale, ahí te paso Sí, sí, a ver... Me iban haciendo una campaña de fakes contra el pobre mi ley No, 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 en serio dijo eso ¿Pero no te va a pegar la Argentina? No, a mí me da igual, por mí que explota Yo estoy en Uruguay ¿Ah, ni de hecho no me dice nada? ¿No? Lo más gracioso es que mi ley es profesor de sexo tántrico No, por favor, degenere que... No, es como... No, está re túrgues Es como los viejos que estudian yoga, viste, para levantarse minas No... Iniciamos Viene el... ¿De quién es ese sonido? No lo sé, pero... ¿Es el whatsapp? Corre como agachado No sé quién es, bueno... Oye, ¿es que ahora da info? ¿Para qué juega ahí todos los días esta weá? Eh, es el nuevo, es el nuevo, es el nuevo Nooo, ¿cómo me encontró ahí? ¿Qué es esta? ¿Se recupera la Patagonia? No, ya estamos a mano Ustedes nos cagaron las Malvinas y nosotros la Patagonia Ya está, estamos a mano, uno a uno Listo Listo No, no, no podemos decirnos traidores No, ya está, estamos a mano Estámonos, sí Ah.. No... Tintintintirint Y viene por mí No, no vino a dormir Lo hachó por favor Oh, va hacia ese, va hacia ese que reparó El pato está ahí cerca Yo lo he echado cuando estábamos Lo sabe, what the fuck ¿Qué hace tan colgadita aquí? Tan solita Me encontró detrás de... Yo no entiendo cómo me encontró detrás de ese granero Y me escondió en las hierbas y aún así me encontró Qué mentira Su regalo de navidad Ah, listo Voy a echarme ese gran, ando de ondas Esperen, ando de ondas Ando pasados, gusanos Ahí lo salto El pelo de tu personaje con sube es como la gasa No, de verdad Tentita lo rollo Es decir, se habían muerto de ando Ay, no sabía que aquí había uno atrás de estos No sabía Ven, ven acá Este mapa lo achicaron mucho Sí, de hecho Todos los mapas siento que están ahora más chiquitos Sí, tiene barbacoa Vení el frío Viene, creo Sí, viene Corre, corre, yo me quedo con él Saca la chica con él Viene por el centro Ay, la calesita ¿Dónde, chucha? Hay una ventana acá arriba Lo perdí, lo perdí, lo perdí Lo perdí Tiene más, eh Se quedó con un pato ¿Qué le hizo, pato? ¿What? ¿Por qué no te pegó? Es otra exulta No, yo vi que el madre le pegó Pero es una chispita ¿Qué me lo trae de nuevo, Mabito? El pelado, cabeza de tuna Eso que suenan esos motores, muchachos Eso, de nada ¿Cuál tiempo eso da? Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó A la hora que dice Te regresa el motor ese Oh, me tiró Va, parece que ya está casi listo Me gileas ¿Aquí está marcado? Sí Había uno marcado, pero va al frente, afuera Pero estoy yo Yo estoy aquí Y me van a colgar por aquí Vean, me colgaron arriba En este Oh, aquí está Bueno, va a cambiar ¿Vamos a terminar de la madre, primero? Ya ¿Está en la calle, el weón? Pateó el motor de ella Y el pelado se pone a hacer bulla Viene directo, pato No, no, se quedó en la calle, ¿eh? Tiene tiempo de prestado Va, para la calle Te veo, pato, te veo, te veo Te veo, te veo Haddonfield, estaba creando una chance Mire, si se ve de una esquina del mapa al otro ¿Se pará en el medio y veí todos los bordes del mapa? Ya voy a terminar este, ¿eh? Queda uno más al frente de ese En la casa que está cruzando la calle Oh! Oh! Me agarró el jugote Soy independente Trabajen Ahí también se viene para esta casa, botón Fue... hacia atrás mío, hacia atrás mío, el que está atrás, cuidado Trabajando más allá Bueno, más globias ¿Dónde está la Mclovia? Digo la Mclovia ¿Se viste el cometa de bajar de precio mañana a Mclovia? Para que se le brille Que ganó el rechazo Le gané un punto positivo Voy, 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 Pato Ya no estoy triste Viene, viene, viene Tiene tiempo prestado, tájelo, tájelo Póngame el cuerpo Ah, Pato no puso el cuerpo No, no, es que se fue para el otro lado Me voy a morir Venga, 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 corre, corre, corre Venga, 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 venga A donde estábamos solo hay una puerta Métase la casa, métase la casa, métase la casa, métase la casa No, no puede, no puedo abrir la puerta, tiene... Tiene ramas Tiene cerrado, tiene cerrado Me voy a poder echar con nada ¿Estáis cerca? Eh, Mae? ¡Pare de este, weón! Sí, 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 pero... voy Voy en mitad, ¿eh? No, viene, 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 creo, cuidado No, si está conmigo todavía Páreme, páreme, páreme rápido Mierda Me voy a morir No, no puede ser, Chascona No, no puede ser, Chascona Me tiró una hernia No me puedo cubrir, tengo una cosa a eliminar Ah, no, 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 la puerta no No se puede tampoco Ay, ya se puede Chascona, venga, sal y ya No estoy intentando Me va a apuñalar Estoy abriendo la puerta, Chascona, ahí me viste, ¿eh? Una más Ay, no lo pillé Uy, ¿nos podemos querer nunca más? ¿Quién abrió? Yo, yo, me expliqué, quería gilear la madre Y expliqué la puerta, ¿no? Nooo Ah, listo, gracias Hay un tiempo para curarnos Oh, colgaron a Chascona Y no se puede salir, sale Entonces, sale palitos en la puerta No, viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá Voy, 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 Chascona, Chascona Corrí hacia mi lado Ya, jefe ¿Qué es la otra puerta acá? No No ¿Me la podí gilear? ¿Me la podí gilear? No, 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 Chascona, ven Ya, ya me puedo gilear, ya me puedo gilear, yo también Voy a echarme antes el chocolate, ¿eh? No, te lo hiciste acá ¡Ahora en la puerta! ¡Ahora en la puerta! ¡Chao! ¡Chao! Buenas noches, Sunny ¡Ahora en la puerta! ¡Ahora en la puerta! ¡Ya me marco! ¡Chao! ¡No, guion! ¡Chao! ¡Ah! 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 ¡Verdad! ¡Cúrame con a mí que yo me muero! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿por qué te estoy echando a vos, pedido? ¡Ah! ¡Ah! Ya, ¿a quién vamos a curar esto? ¡Ah! ¡Ah! Estoy a punto de ser abuelita y ser a la Magloya! ¡ has de mandarte Patricio! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Yo no dama, mary es mi hermana ¡ifier! ¡Uy, te viene sana! pero esa cosa roja y que pasa con eso si te aplana contra la pared te mata de una echese de sobrante ya pero vengan juntos vamos, vamos dos, tres, voy corra, corra, corra pero a la salia? pero quite chascona chantranqueme a mi nooo la chascona me esta dejando morir veala, veala la idea era baitear que le pegara y correr porque me saco de una la va a colgar al toque espérate, muérete no, yo no queda tiempo maia perdoneme pero si le tanqueaba ese guate yo me moria al tiro jajaja lo que estaba diciendo es que se organizan y la maia corriendo me saco el toque si sabemos como funciona ese modo grande uno tanquea el hit y el otro saca si pero el maia no me hizo nada osea que? pero no, me moria despues porque la chascona me me quitó el camino, osea me estorbo y el maia me siguió a mi y yo progreso y le decía quite chascona quite pero maia era una linea recta no podia ir por ni un lado jajaja ese bulto si sacrificio salimos todo jajaja pinche bulto maia jajaja se lo tapo la pasada no no jajaja no 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 ¡Dale! ¡Dale! Oye, Maclavia, ¿qué pasó con tu comuna? ¿Estamos votando rechazo? ¿Ganó el rechazo en tu comuna? ¿Qué pasó con tus vecinos? ¿En la comuna? ¡Lapin York! ¡Yes! Uy, igual, que le des desinformación, hermanito. Por ambos lados. ¿Pero sentiste que tu voto valió o no? O podría ir perfectamente el que va en la casa. Eh... ¿Sabes que siempre voy a votar? Sin importar... Como que sienta que mi voto vale o no. Va a cumplir mi deber cívico. Mi deber y mi derecho. ¿Verdad que no? ¡Pero hubo! Ganó hasta en Petorca. Petorca es un... Una ciudad de acá que los locos le roban todo el agua. No tienen... No tienen agua para ni una weá. No tienen agua potable. No tienen ni gente que comprar en camiones. Los locos votaron en rechazo. Estos weás son tontos. Quizás no leyeron, po. Quizás escucharon... De sus amigos cercanos. Me iban a quitar las casas. ¿En la cárcel de Valpo también ganó el rechazo? En Valpo también. En las cárceles. En las cárceles. Ah, no sé. Acá en Santiago ganó. Hoy se la cagó. Pero los chicos no son tontos, po. Quintere puchoncabí igual. La verdad es que ganó en todos lados el rechazo. Fue demasiado aplastante. Veía el mapita. Y siempre dividía el mapita porque... ¿Qué es una ganó qué? Y no había ganado ni una weá. Creo que en el mapa de comunas sí ganó alguna. Tan... Tan tarán... Tan tarán... Eso, pato. ¿Por qué se mete ahí? Eh... El tirgato. ¿Ya está escondiendo en vez de reparar? Sí. Se metió de una en el armario. O sea, lo andamos iniciando. Y ya el loco está en el armario. ¡Ah! ¿Usted sabe? Ya, ya se me... Sí. Se metió de una en el armario. Uy, es el tontito. ¡Ah! 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 No me encontré. Sabía que me iba a esconder. Quiero hacer más, eh. ¡Ah! 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 Oye, no, con el bandano. ¿Qué nivel? No, en los pulpos. Si los pulpos son bonitos. No en el nivel. En el nivel. En el nivel muy bonito, los pulpos. Es muy raro de los dos. ¿Como se lo van a decirlo, escucho ir a decirlo también? Muy limpio. ¿Alguien está cerca el pelado? Peladox, peladox. Oye, ¿cú no le agarras acá a tu compañero? ay amor está conmigo muchachos saquen a Pato ah pues he escuchado la motocicla muchachos ganan 13 de 14 resulta final del país hasta en la franja mentían y los de la prueba también cuando decían con la nueva construcción se va a acabar la violencia de las mujeres full true hola 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 carambola me he escondido en el armario de cada vuelta muchachos me he escondido en cada vuelta me he escondido en el armario de cada vuelta pasen por ahí corriendo nomás pasen por ahí eso 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 pasen de uno pero Pato monta el centro del armario de Pato viene por mí viene por mí ah listo a la cama más adelante más adelante todo el pasillo ya cuidado que no hay abrir el armario que llegamos dura todo el pasillo hermano hay por esto como si si como que se piensa la víctima no lo cortes gaway no hay por el mejor que yo Patrick no lo cortes 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 y esto frente pero yo se me cayó a listo a listo también se cayó con dos chiqueteas dos tussie Se cayó el Skiller Creo Desconexión del anfitrión Me salió a mí Tira el cable Y se tira el cable Era La partida más gana De su vida Y porque ustedes Sí ganaron Y yo no Eso Ustedes ganaron Sangre Gané como luca de sangre Nah Hambres Nambres A la chacona le sale ¿Cuál es esa buena que hice? Mira, mira Vamos a chacona Con dos chacoteadas Dos Tussi Era buena profesional ¿No sos la Kramer chilena? Sí, eso me dice Como si Kramer es chileno Black Kramer Tiembla Tiembla Kramer De talento No sé dónde lo saqué Pero dale listo Ahí te gusta la chupilca Oye Maclovia Cállate un rato Anda a curarte Pasar las penas Mejor será Yo me acordé De una frase Porque ella quería Que se aprobara Es la mamá del pato Es la persona más zurda Imagínate el pato Es zurdo La mamá La que lo hizo zurdo La que lo hizo así Y encima En toda su población Botaron un rechazo No puede ser Porque la Maclovia No convienzan Ni la señora del kiosco De la esquina Ahí del almacén Maclovia Ponle voluntad Con la campaña ¿Votó rechazo también? No No hay chance Pato ¿Y usted fue a votar? O allá no se vota Oye La verdad No le pregunté ¿Volaste Pato? Si ¿Qué parece? Con su banderita ¿Tenía una sucursal ahí Pato? ¿Una sucursal? ¿Un centro de votación? En Los Ángeles Es la sobrina De Gladys Marín ¿Por qué yo te tripa constituyente? ¿Por el siguiente proceso? ¿Para que rechacen de nuevo? Por el mañana tengo una entrevista laboral para un cargo en un puerto Desee mi suerte Prepárate en el tachiculeado aniquilador de especies No saben ¿Po dónde me voy? Voy a seguir haciendo más destrozos Pero enrolando En padre untado Oye, oye Respeto al padre hurtado Maglovia Como padre untado ¿Lo untaron con qué? ¡Ay! ¿Sabes qué personaje no encabezas? Este mapa no me gusta para nada La loca del ¿Del aro? El aro En realidad es la llamada ¿La llamada o el aro? Viene para acá Metí el armario El nuevo El nuevo Bien El culiado Te lo voy a estudiar No, no se me dio por acá Estaba prendiendo la puerta Estoy en el armario del albacén El que está ahí Cuidado Concha su madre ¿Ese armario a la izquierda? No No se rima encima La concha su madre No, no se me dio a patricio No, no, no se prendió No, no se vea No, no se vea No, no se vea No, no se vea Haga tiempo No, no se vea Está, está No se vea Si, no se vea Hasta, hay No, no se vea Ya era un motor al 70% ¿no? No ¿Dónde está el silencio? No está tan silencioso hermano Está con usted Domi, veo que corre Es que Mae venía hacia mí ¡Corre Mae! ¡Corre! ¡Mae! 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 Ay, ya la regué Quido reparando esa gente que estaba ahí Ok, repáralo ¡Oh! Me tiró contra el armario Adiós, me voy, gracias Voy a casa chica Alguien que me ¿Dónde está Mae? En el gas El gas El gas En el gas Si Mae, venga en el gas En el gas No, te colgaron al lado Ojo con sodato Me está salvando la vida mi equipo Cállate, vuestro No, Mae, usted fue la vuelta En una partida pasada ¿Cómo lo defiendes? La grieta es que se defiende el sol Por la grieta ¿Te está cambiando? ¿Te está cambiando? No, estaba con cerca de la chascada Miren, miren, miren para acá Sí, sí, sí Madre, pero me pasó al lado ¡Cúreme! Sí, aquí estoy Ven acá, ¿me viste? Sí, terminando de revelar el motor ya que no hacen nada ¡Qué cagón! Bueno, Patricio, buen tipo prestado ahí No, lo trae pato Buen chungazo Corrame, corrame, corrame Ay, me explotó el motor y me amarró las manito Ahí sí ¡Por la cresta! ¡Por la cresta! Chascona, mándenme un audio así, porfa Más, es que ya me hicieron ya notificación de Tripoli No me hagas buscar el canal de Tripoli O sea, creo que va a salir de suscripción Me hicieron más y ya No, pero cuando yo tenga un día aburrido Y me... y quiera... ¿Me escuchaste? Sí, ya, eh Un día triste Donde... Necesita reír, escucha su cresta Y me río, eh ¡Mola! Sí ¡Mola de cresta! Voy, voy, voy ¡Jajaja! ¡Voy, Pato! Vamos a hacerlo, ni muchachos Creo que Pato se enojó ¡Vaya, Pato! ¡Vamos! ¡El soltó! ¡El soltó! ¡Me dejó! Tiene tiempo prestado Le saco un gusanito Ah, tiene dos cargadores le saco un gusanito Yo lo suelo dejar en el suelito ¡Ay, qué mentiras que me pegara ese hit! ¡Voy para casa, chica! ¡Ay, me vio! ¡Mai! ¿Nos encontramos bien? ¡Hola, Mai! ¡Jajaja! ¡Ay, me espera el chico más encima, Juan! ¡Ay, qué partida para perder el video! ¡Gracias, Andrés! ¡Ah, la primera no cuenta! ¡Ah! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Se puede, se puede! ¡Voy, voy, voy, voy! No tienes tiempo prestado Váyase allá lejos No tengo dónde salir Venga, venga, acá lejos No, no, viene para acá Está conmigo Está cambiando demasiado ese motor Tratemos de reparar lo que sea Me apuñaló ¡Ay, papi, Wecker! Está aquí al final Buscándome a mí Voy por la chascona Se devuelve, se devuelve No, no, no Se devolvió para donde la chascona Está dando vueltas alrededor mío Buscándome a mí ¿Y usted está en la chascona? Sí ¿A dónde? Que no la veo Estoy escondida en un armario Madre El madre se quedó Con los ojos para dentro ¿Cómo es que a usted le dicen? Está al otro lado Ya voy ¿Hay nada para atrás? Eso ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 21 y 23 11 y 20 9 y 20, May May, suélteme May, suélteme Tiene tiempo prestado Corra Ay, voy directo hacia el madre ¿Se habrá dejado? ¿Me dejó? May, va por usted Está conmigo ¿Dónde está la gente? Yo estoy reparando en la gasolinera ¿Tenía ax de chocolate? Sí ¿Tenés de urgente? Que no me baño No sé si se nota Ax de chocolate Perjumadita Puselas Si viene me voy a meter al armario De hecho me voy a meter a este Va para allá Dale la vuelta por alrededor de la camioneta Y cuando pasis de vuelta Yo lo he tuneado Dale Dale la vuelta por atrás Y salí para acá Viene, viene, viene No, pero por ese lado No, por la índula A ver, por la índula Sí, porque salí ahí Por ese lado Hazlo, quiero apoya Oh, no sé Ningún agua Es que te dije Es ridículo Debra, andate Ay, qué tonto Te quedaste encerrado Ay, qué tonto Ay, entendí Ay, entendí Salud Salud No, 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 no Las personas son el futuro de Chile Gente, no puede ser No puede ser el futuro de Chile Y yo, cochiné Sí Cómo no Vos sos el futuro de Chile Lamentablemente ¿A dónde la viste? Me puedo morir en cualquier momento Ah, la loca nostálgica Bye ¿Qué? Lo primero que pasó Lo que me dijeron Cuando me compré la moto Fue Ah, te voy a matar Y yo te voy a matar Sí Entonces me dijeron Que me iba a morir Pumas ¿Y te moriste? Volamos Todavía no sé A mí me pasó lo mismo ¿Dónde vio? Va En dirección del centro De bicho Sí que es molesto Va a ser a gasolinera Profe Dragon Ball TVD Llega el 14 de octubre Trae a Cell Freezer Y Kid Buu como Killers Ojo ¿Y Kid Buu? ¿Cómo va a traer Me vio, me vio, me vio No me vio Una chocolate ahí Va a salir a bellaquear Oh Oh Pero por la cresta Me amarró las manos Me amarró ¿Cómo se llama el juego de Dragon Ball? ¿Ese DVD? ¿Para buscar un tío? Se va a ahorrar ganchos con mi Ah, es un juego de Dragon Ball Es un juego de DVD ¿Sí? ¿En cuanto le vamos a matar El toque acrílico? ¿Por pelado? ¡Y para que pase de Súdana! ¡Haja! ¡Hehehe! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué apagó la cámara y está sacando a alguien del armario? Parece que me falló la vista ¡No! ¡Lo que me hicieron! ¡Te he hecho Spurco a usted! ¿Cómo no puedo sacarlo? Ah, bueno ¿Aquí está ahí cerca de la madre? Ah, ya vas a ver Ya me sacó, ya me sacó ¡Qué partida tan lamentable! Solo hemos reparado uno ¡Ay! Va para la benzinera creo Mentira, está aquí en el centro ¿El gaj? ¿El gaj? ¿El gaj? Yo todos los motores los llevo así como un pedacito reparado y luego me voy Me apuñalaron Ya solo puedes jugar conmigo 7 minutos ¡Ah! ¡Vamos! Pato, ¿está con el bicho? ¿O no lo ha visto? Viene, viene, viene Eso Uno más ¿Está al lado suyo? ¿Cómo no lo escuché? No se escuchaba, estaba silencioso ¿Cómo no lo vio o le pregunté? No sé, no sé ¿El Pato estaba corriendo como desfixiado? ¿Es que se le escucha el Pato del corazón? Ahora no ¿O estaba yo un día? No, me dio de la vuelta en el loop Bueno, la presioní, sin furosito ¿Chuko? No, una polilla Eso ¿Se bugeó? Me bugeé para siempre Me quedé pegada del puro No puede ser No me suelto O no, lo que me van a hacer No 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 Se le vae Cobra, mae, cobra Veo como le sale una culebra De su cintura Si Un axe de chocolate? Así es Que estoy hedionda Pasamos sanos Un axe de chocolate? Pato, se para solo? Ah, no lo colgo al toque Dígame que no me vio meterme aquí Me super vio No, no me vio No, no me vio Se metió corriendo Lo sabe No, no se metió corriendo Lo sabe No, no se metió No, no se metió No, no se metió Chiff Chiff Hay un Shiny Crobat a 120 diamantes ¿Qué es lo que pasa? Pero le ofertaron 120 Ah, pero es que puede tener un Wingo, ¿no? Si le ponía el mouse encima Te aparecen los Helitems que tiene No, no se metió ¡Chin! 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 ¿Y a una más? No, no tiene una W Una de la Felicidad ¿Y después? ¿Y después? Tiene a una partícula ¿Partícula? ¿Qué hay Aggie Tempio? No tiene? Ninguno ¿Y más cuánto está? Más 0 ¿Cómo que una más? ¿Tan guapo? ¿Me estoy poniendo triplante ya? ¿En qué... ¿En qué Pokémon está? ¿Un Warp de felicidad? ¿Cómo está? Está en una... Sí, esa me gusta también Una blanca Ah, está en premio ¿Qué significa? Está en Premier para el Sony Ah, está en Premier por eso Que tiene una bolita especial Ah Brilla, tiene RGB Ah Ok Ok Con el Golem se puede hacer el Ectabus No Con Stile Con Nidoquin Puede ser Con Sandlash también Igual te pego De tierra tiene que ser A un video de Super People Se terminó la beta Vuelve el 11 de octubre Hasta el 11 de octubre ¿No era el 10? Ah, pero el 10 para ello No dice nada ¿Pero ya oficialmente? ¿O otra vez no? Oficialmente Qué bueno Y no me diga Y no me diga Por ir viajando así Oh, mi Facebook está lleno de gente llorando por las relaciones Lleno así Llenos sí Tengo que repetirlo que salivo Esa canción, eh, legión Creo que es la que escuché ya, ¿no? Veo tema, veo tema, que wea, persigueme No, ¿por qué venir por mí ahora? Eso Ah, la estonía, la tontita Tontita legión Ay, ¿por qué está ahí aquí de nuevo, tontita? Dale ¿Dónde están los pales de este papá, weán? Ah, parece que lo removieron Alguien que venga al centro a reparar No hay que reparar Es una basura, ¿a dónde vayas corriendo? Me dejó, me dejó, me dejó, se devolvió ¿Está bien a cambiarme el chumbo? Todas las partidas los digo, ninguna la va Profe, lo ve, ah, sí, sí, lo vemos Sí, sé que me veo cuando me meto en el armario Por eso lo hice ¿Mae lo tomaron del hombro? ¿De la mecha? No, no creo No creo que haya hecho eso, ¿cierto? Estaba huyendo Y me estaba metiendo en un lugar Y me sacó a la fuerza ¿De la mecha? Sí, Mae Pero no fue rico Venga, bacán Es la nueva music Uh, está revisando el armario ¿Ya fue? ¿Dónde me acariciaron? Sí, buscando acá Se fue, ¿eh? ¿Quién está rebrandando este motor de aquí? Sí, mira, pero bueno ¡Ay, Dios mío! Está ¡Viene, eh! ¡Qué mal! ¡Va por ti, Patron! ¡No, no, no! ¡Por nosotros, mae! ¡Police, police! ¡Oh, mae! ¡Cómo que me botó el tiro! ¡Oh! ¿Por qué me botó el tiro? ¿Se le cagó? Sí, pues, pelado, evade Ah, bueno Tiene la hueá de que explota el quien cuando lo cuelgan Tiene maje con Coco ¡Pero, mae! ¡Qué le puto me va encima! ¡Patricio! ¡No, ¿qué hice? ¡No, me quito, mire! ¡Oh, me quito la trampa! ¡Quídate quieto! ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez está conmigo! ¡Ah, ya! ¿La deja? No sé Creo que sí Me dejo ¡Ah, me dejo, me dejo! ¿Me vamos a reparar que dejamos para acá? Ya ¡Ahí! ¡Me sigue! ¡Ay, chete! ¡Ya no! ¡Oh, la que la troleo, wey! ¡Oh, ya se la hice muy bien! ¡Me dejo, me dejo, me dejo! ¡Dice que falla el hit! ¡No, le pego al pato! ¡Sala, por dónde es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cambischa cuando te cuelgue? Cuando Gota también explota los motores, ¿eh? ¡Con la creta! Tengo una prueba de habilidad chiquita ¡Ah! ¡Rompe los palets cuando pasa corriendo! De nada muchachos Me dejó, me dejó, me dejó ¡Casi me desangro! ¡Ah! ¡Si no se puede! ¡Vaya, mi segundo lo cuelgué! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Termina el motor! ¡Corramos lejos de acá! ¡No te parece! ¿No te parece? ¡No se ve! ¡Ah! No, está con el pato ¡Tan! 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 ¡Se va parece! ¡Está aquí conmigo! ¡En el centro! ¡No tengo tiempo que esto! ¿Ves tú? ¡Se está dando la parte derecha! ¡Ah! ¡Me sirve así! ¡Está como alrededor! ¡Otra vez volvió! ¡Se volvió a fijar! ¡Se fue! ¡Está dando vueltas a mi alrededor! ¡No! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Vámonos, May! ¡Ah! ¡Corra! ¡Corra! ¡Corra como nunca, May! ¡No, May! ¡Me van a asegurar! ¡Está tocando la... ¡La guitarra, May! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Se fue con usted! ¡Chucha! ¡Donde me vine y me teco! ¡Rompe los pales cuando pase por arriba! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué camper de mierda! ¡Ey! ¿Y? ¿Por qué se fue el celito? ¡Oh! Otro más que se ve el celito, ¿no? ¡Qué bikini! ¡Contador de celitos! ¡Dos! ¿Dónde está ahí para guilearme? ¡Al centro! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sus! ¡Sus! ¡Cállate, Raegiskin! ¡Cállate! ¡Sus! ¡Sus! ¡Cállate! ahhh Está aquí, al frente mío, ¿no? ¡No! Estoy de intentar soltarse Ya no, está al frente todavía, supongo No Voy a intentar soltarse, por chino Quiero Estamos muertos Ok, tanqueo yo No ¿Pero por qué estoy aquí, tonto? Te quería tanquear, buen ¿Pero por qué te puso a correr en pay-full? Lista Te tanqueo con chungo, ¿te parece que te tanqueo con chungo, oh? Che, tu madre, weón, me hiciste flip- ¿Te paré igual? No puedo creerlo, no lo que me hiciste Oh, tenía todo un plan, weón Me tocó por el pelo ¡Pero oye! ¡Está cruzando! Me puse a geliar llora, weón, a basura Esos segundos eran vitales, hermanito Cuatro por ciento Cuatro por ciento Cuatro por ciento ¡No! No, no salió ¡Ahhhh! ¡Alisto! ¡Alice, sailor! Tiene una hueá de tener mucho al frente Y cuatro por ciento a la fe ¡Ahhh! ¡Ya! Salen sus... ...aramcitos ¿De qué se suscita? ¿De happiness? ¡Aramcitos de happiness! Todavía no es Aileen No, no sé No, no soy yo ¿Tiene a Aileen? No Mi chiquita era una hueá De un dibujo Igualito a mí ¿Un bush? ¡Oh, my God! Se tiene los ojos azules Yo tengo los ojos verdes Igualito Y ¡A делать! ¡No! ¡Bing! ¡Bing, bing, bing! ¡Bing! Estoy a ver ¿Pero a volar? El Patricio Me llamo Cabeza de aceituna Invita a gonorrea Tengo fragmentos de Yae Yae Ya tu sai A ver Abrir Me gané un De un cofre hashtag Me salió Un cofre hashtag Eso Saira campeón Y una llave hashtag Nocturne Oh goncheto Madre Fragmento de campeón ¿Y la May? Estoy entrando Estaba apagando stream Pero es que Domi es tu Masiado rogado Si vengo a dar mis quejas Aquí en vivo Y en directo Y dándole las quejas Mira la wea Que me quiere invitar Mira dale Dígalo Dile bye De a pokemon Y que sea mi duo Pero le mostró Lo que tenía que mostrar Lo que tenía que mostrar Lo que tenía que mostrar ¿No? La nube skin De el joker Esa wea Esa wea Esa wea Esa wea La cantidad de pixeles Por ayer No era nada más La legendaria skin De el joker Creo que estoy buggeada Estoy super buggeada Sale que estoy en cola Pero sigo en línea Y no me sale nada Ahí, ahí Reiniste Ay, esta porquería ¿Brain en uno ahora? No ¿Brain.roost? ¿Brain.roost? ¿Brain.roost.pokémon ya? ¿Qué le va a ir? Casi 90 Síguelo La Kazan Pobrecito No, no Estoy yendo a matar Blastoise Oye, que esa wea De episodio Ahora sí ¿No te gusta hacer caso A las weas que te digo Si yo juego a este fútbol diario Sí De hecho Te estoy haciendo caso Te estoy haciendo las tasquesas Que me dijiste acá Ah, las tomaste En la isla de Butterfree Sí Ah, ya bueno Ah, bueno No se me parecía Eh, quiero un pokémon Para curarme Eh, ¿Qué pokémon agarro? ¿Y ese video culeo Que compartiste? Un Clefile ¿Cuál chocón? Es uno de que Un weón está corriendo Y viene una weón Ah, concha Tomáte cuidado con ver esa wea Yo lo vi anoche Cuando estaba dormido Que me la cagaba No, 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 no ¿Cuál? ¿Qué pokémon? Por ahí En público En público Hay un Un video culeo Que subió este conchino Pero al final ¿Qué sale? Porque es lo de todo Yo no vi 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 Vi la primera parte Y no cerro el toque Muestra el video Se lo voy a mandar No, yo no quiero ver completo Pero voy a hablar Antes de acostarse Yo lo vi también Antes de acostarme ¿Lo vio completo? Todo, mae No me pasó nada ¿Qué pasó el final? Vi que el bicho Se puso ¡Eh! Ah, no es poileo Me prefiero saber Por las palabras ¿Qué vengo yo? Muy bien Véalo, mae No sea cagona No, el miedo Vale, yo no puedo Con esa fe ¿Por qué? Porque soy muy miedosa, mae ¿En serio? ¿No quiere brand? O sea Usted Viviendo completamente sola Y se escucha ruido raro Si se ve una sombrita Se caga Mae, yo Yo digo Hola, Dios Soy yo, Daniel Me ignoraron Completamente O gente No importa No, así son ¿Quién que quería entrar? Que sí quería brand Pero no me pescó No, nadie quería Ah, perdón Es que estaba la Domi Hablándome No Ay, es mi culpa Es que Yo parezco Como que no puedo Con todos Era No, perdón No, no quería Ignorarlo Pero no lo escuché Las prioridades Es cierto Rosado ¿Tú escuchaste el video Con audio? Sí, la primera parte Cagué al toque Yo no podía Yo le bajé Pero al toque Yo caché De qué traté Y le bajé Pero al toque Entonces ¿Qué tal? de la liga de driver pero el video se veía real o no? honestamente no, lo veo muy fake pero en la ultima parte se veía? es que no se como muy montado magos buenos hay muchos es que estaba restableciendo las configuraciones porque Nicole siempre cambia todo y ahora si oh me dieron un beso mae me enamoraron ah no se ve calma ya se lo vimos a todos los viejos ahí nadie ha muerto no se preocupen telen oh ese perro como se salvó ah 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 la buena era de verdad era un anico porque caminaba así no es ni un anico si vea 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 oh buena fue el KS ah si hijo vea vea no tenia nada mas tiras para tirar jajaja 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 de atrás de atrás por si me quieren acompañar jajaja 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 ¿He jugado alguna vez con Draven? ¿O te he dedicado a escuchar lo que dice? Tengo unas cosas Dice Perfección La tengo El loco se ama ¿Todo es Draven? Sí Dejemos de hablar de Draven Ahora hablemos de Draven ¿Cómo me lo robó? ¿Cómo? Era mía No me robé nada Que soy hueón Que soy hueón Que soy hueón Pero le metí la eje Tintintirin Hola Hola Uh Lo que me he pegado Ay Me lo quitaba Uh Me pegaron Horrible La gente ¿La gente planea esperar 36 segundos de Sakura? Sí Parece Estamos hasta el loli Una lanza que matará aquí Cuidado Ahí está Incomprendido Incomprendido Que mentiras Él me puso el cubo por otro lado Y se ríe No se ríe Estoy hecha a reír a carcajas Con el muñequín Ve a esa nidalee Cero, ocho, cero. Nah, qué pelada de culo, me pegué ahí. Usted está haciendo full de fron, déjeme decirle. No, lo que me pasó. Se muere. Solo acá se muere. Es que, o sea, el que... ¡No me la robé! ¡Nulti de Draven! Le que es nuestro fron es este, Maia Brown. Y no se quiere morir. No hace nada, está atrás. ¿A ver a alguien se la chascona? Sí, te robó. La Draven, la pura cara, se lo robó. No, mire, mire una flecha más. ¡Eso se muere y me la llevo! ¡Uy, no se murió! Mío, no... Eso sí es mío. Tengo hambre. Tengo hambre. ¡Ay! ¡Ay, Brown de mierda! ¡Vaya, muérase! ¡No se coma la vida! ¡Ay! ¡El otro se muere! ¡El es real! ¡Se muere, quemaito, quemaito! ¡No! ¡No se muere! ¡Quemaito! ¡No! ¡No, no flasheen! ¡Mirá los desesperados! ¡Oh, conchito mal, lo puede ser, güey. ¡No lo dijo el uno! ¡Lo puedo esperar! ¡Martillo! ¡No está adorno! ¡Tiene muchachos! ¡Ven, qué dar! ¡Mucho de vida! ¡No, no, no, no! ¡No vengo saliendo del jardín, por favor! ¡Ay, no! ¡Qué asco esa Soraka! ¡Ve, ya se compró esa cochinada para curarse más! No tenemos como llegar a Soraka aún. ¡La tipa los está curando a todos! ¡Ve, ya se hizo su supertanque! ¡Uy! 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 ¡Quítanmela! ¡Ay, no puedo quitármela! ¡Bueno! ¡Su sacrificio no fue en vano, vale! ¡Manos mal! ¡Ah! ¡Buena, bravo! ¡La niña libra con prueba de ver a las lanzas de la vida! Draven sigue dominando todas las estatísticas. ¡Mira atrás! ¡Viene la hacha! O sea, la lanza. ¡Mira atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós tía Pikachu Ay que rico, chao tía Pikachu Oye por qué solo no vuelven la plata y ganan todo el año Si no se puede poner una hueca según lo que hicieron Eso viene a ser, que vuelven esa plata Y se le dan los niños ¿Qué pasa si le robo la vida? De ahí me pongo triste No, vale No, no, no me Vean Que asco Ay como te odio Cochinan La ceraca es una cochina Ay que roviva Ay, 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 ay Eso Como se murió el Ario No, no Ay no la vi Ay me hizo el amor Uy, uy, uy Me dicen Shakira No vi esas caras Ay ya no voy a sobrevivir a esto Ay ya no voy más Ahora quiero Golpea como un carnero Y voy a Brown Llegó al disco Soy yo Sorry Voy a José Ay me gasto bien ¿Por qué lo ultié? Estoy maldición Ay 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 Cuidado con la pared Uy 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 Los estuñatos Tele Chascona Estuñados Cuatro Qué rico Buena madre Me llamo el carne Eso es lo que Ay Ni como Para agarrar la cura May Ay Seol Ay Perdí el hacha ¿Por qué tú hachazas no, Belen? Porque lo tiré sin el hacha Boon A la cochina Sancho Ay A mi hacha No nos dolió en tanto Recuerdos de Lord Yo Uy Este arroba Se lo va a agarrar Un ulti De driver De driver Es una buena caer Ese que pasa Si Si Para acá Ay no No quiero que darle Cochina con patas Cochina con patas Ay Me pega Quería hacerme Pa'l lado Y le pegué Al Nex Un pedido Debo ver ¿Oye lo que les pego? ¿Oye lo que les pegué? ¿Sí? ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Debo ver ¿Qué banda? ¿Eso te pareció? ¿Qué banda? ¿Dónde se mete? Lo que aguanta La poca si se metiera con su team Gánale esta partida Está puro huevo Ostras Eso iba para mí Y el tipo se metió Se metió por sapo Porque yo sí me logré quitar Y él siguió caminando Hacia la lanza El daño casi me hace Ay la hueona Están todos en uno hermanito No te creo Las Zoraka los gemió Todos en uno Ulti de Draven Lo estoy esperando En 22 segundos Vale La semana De perro Se gelearon completo Los huele Se gelearon completo los huele Que se me llaman Sí, ahí está Lo que voy a hacer Tiene la huele Tiene la huele Hacia la huele Lo que voy a hacer Esa Ari casi se salva Ay, está apurada la Diana Cuglia Ya, pero ¿nunca hemos buscado un aramo así? ¿Qué le hago con el minion? ¿Qué le hago con el minion? ¿Qué le hago con el minion? Permiso, caiteo, 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 caiteo ¿Qué le hago con el minion? 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 Vamos a hacer una buena wave de minions Más de la mitad de los jóvenes le dio la espalda de apruebo Wow What? Lo que me bajó esa lanza Qué carajos Qué tiene esta Nidalee Tiene 39 almas con razón Se dio Sonya la otra Que no te besen puchas con... Se me la quemó ¿Cómo se quema la gente muchachos? Pégale básico para que te quede la pasión La zoraca, la zoraca Eso, eso, no sé qué hizo Dele, se salgan a silenciar Cuidado, cuidado ¿Qué es ese escudo tan asqueroso? Se hizo armadura petria Pero es que ¿Cómo es que se hizo armadura petria? Usted vio el escudo de hondo que se hizo Todo se tanqueó mi ulti ¿Hay macros para el revive? Deben a ver, pero no sé O sea, es para gente que no tiene No necesita habilidad como jugador Que no puede ser Pero es con un botón Que puede hacer todo Esta cosa, eso Sí, sí Y tipo, está bueno Voy Vale, han denunciado No, no es ilegal Sí, sí, han de legal No, mi mouse es mecánico Y tiene una opción para hacerlo No me diga que anda haciendo cosas truchas No Yo jamás haría algo así Perdemos esta TF y perdemos Mucho cuidado, muchachos Es que el bravo está empezando mal Como que se está desesperando Yo creo que por no ganar el tiempo Vamos a perderla Uy, cuidado con la lanza Gasta el T, gasta el T Ah, ya sé quién debe tener el macro Después le hablo No, no No, no No, no No, no ¿Qué más sigue pasando? Acaso, petardo Tengo que jugar, muchachos Por mí Ay, pero Ya ahí pegué esto Un A3 también ¿A quién le iba a robar con Chal ahora? Flashó la Poppy Ya, pero Madre, Madre nunca ganó una red No, Madre ya Mucho Mucho Y si Y si Hay 4 minutos Ya Es suficiente Tengo que ganar la red Con su oro de Mercado Libre Mercado Libre Tengo un juego que haga felicidades Pum Vamos a mirar los daños No se pongan Te están mirando los daños Conchetumare Cuánto Estoy temblando Creo que nunca Nadie jamás He hecho tanto de un Aram Seguro 110.000 Chascona Que ya te peinaba adentro Peina Y mi cajita ¿Por qué se hizo tanto daño No saco una ese? No lo quería yo ¿Qué te chico era? Ahí te veo Sí Y Néstor no es bueno Pero mientras voy a ir a buscar Algo para beber Hola, Chucho Hola, ¿qué le gusta? Tadá Tadá Diextruenitos Ahora voy a invitarlo Eso era un nombre Que alguna vez nos troleó una flecha Quiere que te diga Soy un hombre de troll De a peso Me voy a tomarte un trago Me cago que está rico ¿Qué? Ah, tú no conocí ese meme Pobre, me chileno Yo tampoco ¿Cómo que no? ¿El manjar? No cachas, se ve Seguro ¿Alguien más del chat quiere jugar? Es con la cumbre de la canción que estás cantando otra vez Ula Ula, ula Ula, ula Ula, ula Ula, ula El ritmo de la pirula Eso Pero que esa es la versión de las marchas Pues está la original No, pues ahora se respetan las opciones cariñeros Seguro, maldito Hey, respeto con el Resi El Resi no es Paco ¿Cómo que no? No, es de las Fuerzas Armadas Ah, a esos en Chile se los respeta Es Fuerzas Armadas y no fuerza él O sea, es Fuerza Aérea Es Fuerza Armadas se le llama a las tres cosas No, acá en Argentina se los generaliza ¿Como los Blue? Sí Pero a ella no le guste fue al precio Lo invité y lo aceptó Hola, hola Ay, no, soy un... Tengo a los Blastoise hechos Mis Switch ¿Qué pasa ya? Iluminemos la batalla Pero llegó Pico es mejor elección Iluminemos la batalla 106 pokebolas Yo estoy matando de a 8 O sea, 5, 4 ¿Quieres Vex y me das Lux? Uuuuuh, me gusta ¿O quieres pico de agente? Bien ¡Gracias! ¿Quieres pico de agente? ¿Quieres pico de agente? ¡Gracias! 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 ¿No quiere Nico y me da Lux? No Esa es la Shush Que igual ni la tengo No tengo a ese campeón Shurema Tu emperador Ha llegado No tengo ni una esquina de Asir Asir no es que Y Mondejita Y Mondejita Y Mondejita Y Mondejita Y Mondejita Con 2 Chipetea 2 Tusi ¿Qué es eso? Ojalá nunca lo vea Ojalá nunca lo vea ¿Ves algo de Chile? Sí, igual Sí, seguro Más raro de los chilenos esto Ula, ula Ula, ula Y después les encantan las canciones Tipo Desubicadas ¿Como por ejemplo? Guanaca No sé, no puedo repetir esa canción ¿Cómo? Respeta No puedo No dice Guanaca la canción Morena Cayetona No, bueno ¿Qué onda eso? Es un temazo Dice Hija de la ¿No? Guanaca Algo de la matraca O algo así Perra Te gusta Que sale caca Del hoyo Hija Es el clásico El himno de acá El himno de Chile Esa es la canción Te la pruebo Hija de eso Ya voy al toque No quiero No quiero Pero Si De Begot Volvió Dijo Está bien Que tenía Alergios Nunca he escuchado La interacción Que tiene Con Lucian Dijo Dos pistolas A eso Le llaman Tengo un montón de jardeo Jaja Jaja Jajaja Jajaja Jaja Jajaja 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 Pero ¿Por qué me hizo así? Jajaja Me hizo mal Jajaja 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 Lo que le pasó al G Dime si esta O esta pa' mi Y te paso a buscar La nave que me acabe de chorear Me robe el cine completo La película Solo pa' usted mi dama Si alguien te toca a mi loca Lo hago cacar Vamos a ver una película Si no quiere papá te pido Digamos Allá nadie critica esa música Solo apoyan Se ríen Eso es lo que pasa Es un pulmelo Es un pulmelo Ella me testea Quiere que la vea Ay lo atrapé No hay le dio No tengo Está cargando Sin moverse con los blastoys Morena cayetona Ay que tryhard Que belleza de la peli Así lo ordeno Otra cosa me sorprende mucho Otra cosa me sorprende mucho De Chile Picoteo picoteo Como funan a la gente Les encanta funarte Si en nuestro deporte Pero les encanta ¿En donde es Chile? Si Si No se puede decir nada No se puede decir nada Nada Acá en Argentina Podés decir lo que sea Aquí también De hecho Eso O sea El otro día Chris me dijo No diga eso acá Porque acá La podés funarte Si Pero que dijo No me acuerdo Me acabas capiando en la calle Le pegás un cachetazo linde Y no pasa nada No Allá No Pobre No O sea Era una forma de decirlo Obviamente no pasa Pero Bueno No hay que nada Sálido Me morí el huevo Julio Me llegó la genkidama Que se pegue un fusil en la corneta Creo que tenían que ver con las personas No No Oscuras Con N Ya Como trata de camuflar la funa Y dice las personas oscuras Que es peor Las personas Las personas de la noche Todos los comentarios Dichos en este stream Son mera responsabilidad De quien lo emite Muchas gracias Represento La visita Eso Eso chascona ¿Cómo vas a decir eso? Hermano mío Ella era mi tesoro Como la isla de las sombras Qué cosa No Sí pero yo aquí Yo puedo hablar De lo que yo quiera Y nadie me va a funar Uy es verdad Tal vez Tal vez Tal vez ni sabía Que era funable Y él me lo dice Que es funable Yogua Sí Un tema de cultura Era muy grande Hay ahí Rarísimo Sí Aquí son Respetados Seguro Son más fríos Y no respetan Nada Además Ustedes los chilenos Son demasiado fríos Hasta para hablar Por teléfono Yo lo noté En el aeropuerto Y todo el mundo Piensa lo mismo Buenas noches muchachos No Desvelado Un abrazo a todos Desvelado Cuando te levantes Levantate despacito ¿Qué le pasó Desvelado Que anda como Triste Y casi se nos va Hoy Sí Casi le ha Otro paro Cardiaco Sí Estuvo en el hospital ¿En serio? Sí Pero Al final Me dio alergia Nomás Pero se asustó Se le hicieron a él Pero ¿Por qué Le hizo una insección? No aprovecharon Ese ¿Qué te dice? Dios mío ¿Qué dice? La insección No 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 es el Ahí Uy Se quedaron Ahí Te curo No Mi pana Estoy triste Dice Desvelado ¿Sabes Sombra? A veces No Casi No Te odio No No Vamos a hacer un sextine Sextine Talito para que vaya, ¿no? Muchachos ¿Quién es? Está bien Me va a tocar Que me mata Concha la lura Me saltó encima Y no me hubiera La boca Es una desecuación Toto Alexander Alexander No fue tan genial Como pensé que sería Le va a meter la estrellita a todo Cuidado muchachos Mira, se llego Furioso Escapó Se acasó el G Vamos a hacer un sexto Oh, que buena No, no tengo daño No, no tengo daño Espera, mira Fer Oh, que buena Buenísima No alcanzo a ver la batalla O, que buena O, que buena U — Uh, uh— U — O, a, 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 a... No tengo nada brillando. Mire, tenemos atrás una Kali. Qué divertido. Muerta. Qué divertido. Me pague la patada. No, no le hice una wea. No. Me comí a la Sturma. Me comí a la Sturma. A tu casa, petardito. Dejame que me pegue la E. Dejame que me pegue la E. No fue yo. Ridículo. Eso. No, no. Chancho. Tengo fe y me voy a tirar con todo, muchachos. No. Hay una Kali. Hay una Kali. Esa Zora está siempre metida así. La que me hicieron. Y ya me chito solo en casa. Subíle un pal de historia. Decribiré mi palla. No son chinos, güey. Ay, tengo que cantarla como quiera. Qué rabia, güey. ¿De qué estoy? Acaba nada debido a la Kali. Ay, Shalen, ¿cómo la pérdida y matala? Ay, me morí. Van a venderla a Tulagi. ¡Básico! ¡Básico! ¡Ah! Fácil. Y buenísima. Yo creo que tengo ganas de culeármela. ¿Aló? Se lo dice la canción mal. ¡Uy! Fácil. No creo que eso es hombre. Ya que estoy, sin estado, perdiendo filly, solo cobre nada. Madre el huevo con la cuestión gigante. O bien él. Gasta el feo. Bueno, a veces en la vida... ¡Hay que hacer sacrificio! ¡Ah! No, pero que yo. ¿Dónde va? ¡Ojo! 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 ¡Ah, pero le falta tirar la E a usted! Por eso no nos mata. ¡Pero es que no me da chance! Cuando lo agarra, la E, mientras va en el aire, ultea. Y después de todo no la E. Si anda el combo, le pedí matarlo. ¡Sí, señor! A ver si puedo. ¡Tome! ¡Oh! ¡Oh! Atrapé al de atrás. No siento sol. Ah, no. Viene ultra sola, ultra rica. Ultra sola, ultra rica. Ultra sola, ultra rica. Veníte y senta, gatita. ¡Esa fue la única canción! ¡Uff! ¿What? ¿Qué le hice? ¡Ay! Fica como Koto. ¡Ay! No sé qué le hice. Explotó. Solo le pego una Q. ¡Picoteo, picoteo, picoteo, picoteo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Le fallé! ¡Picoteo, picoteo, 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 picoteo! ¡Picoteo, picoteo, picoteo! ¡Esa es una pesadilla! Pero está una vez que no tenemos algo que hay en él. ¡Oh! picoteo, picoteo, picoteo picoteo, picotea, mierda vamos es una pesada, sale la yo toma cochinado con patas ya fui super vela, ultra, solo no che era ridículo no, yo no me meto ahí, pero me apalo es un manso ridículo como Grelia un sol es un pescao respete a la vida más grande de la librieta va a ser pescao en el chat un niño le dijo pescao galáctico chau muchachos, me tengo que ir tengo una misión que cumplir adios ¿tiene que quedar en uno? uuuu uuuu nooo no no quiero una maskin maskin? pico teo, pico teo, pico teo, pico teo pico teo ahhh la chistona maineada de este campeón que hueá pico teo corre corre, luchéalo se lo pillé, lo pillé con los soldaditos pico teo, pico teo pico teo es un atún a隹 un atún Galactia uuuunatunn? Galactia' Alfish shdio ahí ahí va ¡Suscríbete al canal! 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 no lo estoy bien pero como no me hacía el rayito como lo que me hizo no tengo no tengo más guerreros dale pelea cagón cobarde es el ridículo a mí que le vamos a hacer tomó una pata y yo la toco y ella me toca yo nunca te gano en daño lo que picoteo para nada tiene 10 truenitos un invitado sea chavos era el cero al menos mal no era el chivo que le dije algo malo que la palla pucca me dice es hora de dejarlos impactados la fortuna no sonríe a los necios voy a probar a señora glass ¿qué? ¿vamos aquí? ¿por el siguiente palabra? misión aceptada espera ¿a dónde vamos? ¿a probar? no ¿a probar? la señora glass ¿qué entendió? sí, a probar a probar pero es que no sé yo siempre veo que está rota pero yo nunca uy, uy, también fortuna adiós no, por favor, no adiós señora glass era momento de usarte pero oh, agarró a señora glass eso dice ella es momento de señora glass vamos a tomar agua pa Uy, nada Ay, al final no fue Renata Renata No Fina, pero en la cama Tremendazata Yeah Me bebí un jarabe Que es para las dos Me trajo dos Le metí toda la noche a los niveles Dios Oh, que wea yo Es el nivelito Aunque me te lo quita La temente le enseñó a este bicho Y se puso coherente Pero Pusieron un tweet Aquí existe Frente Amplio Entonces la gente se lo está cagando La gente De Frente Amplio Porque lo que pasó en Chile hoy Deben estar llorando De que no sé qué ¿A qué me pones la esposa? Está listo Llegó el cahuila hasta allá Sí, aquí llegó Aquí está Felicidades Chile El pueblo chileno No ha logrado evitar Que avance en su La ciudad socialista No, 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 no Ganó la libertad Y la prosperidad Y la privada Privada Voy a ganar a los chilenos De bien Un montón de tweets Se les están dedicando a ustedes Por lo de hoy Eso Siga el agua Privada con Chetumales Para que nos quedemos sequitos ¿Qué voy? ¿Ap o full? ¡Puntos! ¿Qué hace falta en este equipo? A ver Voy ¿Ap O daño Letalidad Voy Letalidad Nada es que Esta Mae Aquí puede ir Lo que ella quiera El agua Es vida chascona Mae ¿Por qué se me Cerró el juego Y estoy jugando? ¿Qué carajo? Deja ahí cargando eso ¿Y qué? Madre mía Salió como que Se me cerró sesión Y luego me entró La pantalla De esta ¿Qué me está haciendo La Nicole? Nicole No me saque Uy la Caiza Conche Su madre No Hay una Lux Caiza Conneta Uy Casi se muere Pa 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 Mi También Por Que Es Puro Esfuerzo Eso Y la pasiva Es que El ataque básico Que viene con la pasiva Cargada Pega un guate fuerte Así Y le puede pegar Normal ¿Quién es Domi? Ah Galio El majestuoso Galio Madre mire 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 Parece que sí Baila ballet Sí Baila muy bonita Hasta más Uy Se me pega Eso Lux Ay Me atraparon Voy a agarrar la vida de atrás Para el que quiera venir Mío Caese Será mío Ahí se le gustan uno Ahí se le gustan uno Ahí se le gustan también Ah Ya me gustan uno ¿Cuándo es un poco confuso? No 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 Oh lo que me hicieron todos se quedan en uno que es Soy muy bueno Volca es Un esfuerzo Ouch No sé si es mejor el eclipse O La hoja crepuscular Mira esa soraca que hace ¿Qué me hago? Lo que su corazón diga Gracias Un placer Lo totean todo por favor Me ayudaste demasiado con eso Un placer Para eso estoy A flashar Soporte Me morí Me morí Al alcanzo Venga Un básico Escapó Por favor Mi ultimatum Allá No No puede ser No puede ser No puede ser No Uy, me la robó Mío Mío Pasa, miren, guadón Oiga, full esfuerzo Guay, de mi parte Full last hit No, es cierto Mío, también Uy, what? Cómo me está dando la torre a mí Cuidado, ya se murió Ya me voy a morir Uy Voy para atrás A agarrar la vida Agarre los oracas, sé que está curando todo el mundo Gracias Uy, lo que me hice? Maestas, boom Mío, eso Uy Me ríe Amamártela Ay, va a salir la vida de aquí Va a salir la vida de ahí, mae Muchas gracias Amstroms Por esas estrellitas Voy a morir por esa vida ¿Qué hace esto? Inflinge 130 daños en un cono Y ralentiza al enemigo 65% por un segundo Lo enemigo en un 60% por un segundo Quedan en el universo Ya fue Yo no te voy a defender aquí Y yo se la vive Bailan Pero pon la cresta Te defiendo No, me la cancelaron No, me la cancelaron No, que caece No te creo Me rompo los tres Ay Eso, va Niño Caece Niño Me caece No, me caece Caece, dije No caes Sorda Me encima caece ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? Ay, me lo comí Y a mi última encima en finita Me la robó ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Quién lo que te ocurrió? No, estoy con DVD DVD No me avisen ¿Cómo los puse frenéticos a todos? Déjeme farmear Hola, chucha Va a tirar otro, cuidado Ahí está Ay, ya, la tonta Va a tirar otro Ya, ese uno me hizo caleta de daño, mira No importa si te da daño Sigue tirando todo el rato ¡Ah! ¡Cuánto ridícula! ¡Se tira, se tira! Soraka, te cubro No, no tengo vuelta Oh my Oh my, me hizo el amor All right Volvió a alguien atrás, sí Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Espera, por la cresta No, va a tirar algo Oh oh Pero maen, ¿dónde está Shakira? Maen, ¿usted no vio cómo me hicieron? De aquí para allá Camina, mira Shakira Uy Ahora sí oficialmente adelantaron el horario O es hasta la siguiente Lo rezaba Ya, maen Yo lo taunteo y usted Consulte, ¿ya? Dale, dale Cuando se acerquen sí las cochinas Me humillaron, maen Permiso, me voy triste Ay, está asqueroso Arriba Maen, me vino por mí ese cochino Vale, le dejaron el camino libre a Israel Porque me eliminaron ¿Qué me dice? Soy de su team No, la canse matar No, la canse matar ¿Qué es que mata así? Como de que te deja en cero Y empieza a llorar ¿Te alcanza a matar a alguien hace tiempo, Río? ¿Qué haces loca? ¿Qué haces loca? Aquí ¿Qué? ¿El beso de una señal? No No ¿Estás probando jugo con AP? 2, 6 Ah, de envidia 2, 6, 3, sí, sí Porque hay alguien Polca ese Mira, mira, Anita Pobrecita ¡Cállate, cállate, tonto! Conchito, madre En la caja Vale, la otra, la Cuidado Con 12 Ahí va 4, que baja Muy bueno Lo que me pegan todos Ah, ya No tengo cadera Shakira, te fallé Eso me necesitan Ah, ah, mi PC No se muere Me flashó Creo que ya fue El frontlane Que debería ser nuestro frontlane Es agua No No, están pegando Haciendo un aluxil No, vale Oh, ah, oh, ah Ya va Y me puse Samina, mira Para aprender a caderear A ver Llegó el momento De las murallas Va a comenzar ¿No te debía pasar un día? ¿No te debía pasar un día? Sí, pues La reviví así en ese tiempo Porque era full amante del fútbol Y la presión Se siente Ay, no lo maté ¿Por qué esto es África? Oh No, cansajero Lo pillé Oh, por qué esto es África No, no, ahí es No, chito, no te da pena Guau Ya, pero se murieron Sonto ¿A tus compañeros? Dios ¿Qué es? No Ay, se me bajaron los FPS Creo que ya ocupo hacerle algo a mi vez Miren, May Una persona de banda salud desde Costa Rica Oh Sí, la mataron y revivió con esa cuestión Y ahora vamos con todo Y todos vamos por ellos Samina, mina, sancarewa Samina, mina, eh, eh Samina, mina, sancarewa Eh, eh, huaca, huaca, eh, eh El otro día viven los memes de la pobre Shakira No, Shakira te fría Ponían fotos con la mina nueva que está saliendo en otro momento No Y decían La única forma de entender ¿Por qué hizo esto? Es que Shakira jodía mucho No había otra explicación Nah Ah, mi madre y mis caderas Evitaron ese Quieren justificar la cochina de personas que sí Eso, ¿viste cómo le agarré a todos? Ay, te defiendo Ay, este pedazo de cerote siempre me agarra a mí Véalo, el cochino Perdí Shakira te fallé La mataron con una nube Es que esa vieja está full AP Vea lo que pega Ay, Karayana Uy, eres bien maravillosa, wey Samina, mira Ah No, están desesperados Salgan Los memes están ganando No, lo que me hicieron Uy Ayúdenme Mira cómo se cubre con la soraca la madre Ah No, le va a pegar y va a ganar Nah Ay, tontito Dile, pues, dile Tontito ¿Cómo se llama esa? In mi freedom In mi fire In mi freedom In mi fire Ahora es el mismo mundero, ¿no? Parece En las calles Como hermanos No, 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 no Puede ser No, parece que me ha faltado daño por la chucha Normalmente no tengo equipo Me puse Get me freedom Get me fire Y me salió por algo Todo que pasó acá Ah, me ganó solo por Como por 30 de daño Seguro Seguro, dice Dice 34 acá Vaya, ¿dónde ve eso? Yo veo 17 con 35 ¿En serio? ¿Qué pasó? Para eso me roba las kills Seguro fue el oro Te dejo el pelo al rabo El respete Boy, que se me cerró esta cosa Es de David Lisbeth Para el mundial de 2010 Por el 2010 Yo todavía ni nacía Ya me voy a volar En las calles Como hermano Sáquenme de la sala ¿Por qué? Porque no me sale Que estoy ahí metida Ah, pero es la celebración De Coca-Cola Esta wea Adria Allí está Siempre me quiero Mi parte Solo necesito Una chispa Sí, señor Esto debe empezar a bañar No, por favor ¿Alguien tiene De Invictus Gaming? Leches En las calles Como hermano Ah, eran muchas manos Seremos grandes Seremos fuertes ¿Alguien? No, por favor Ah, eran muchas manos ¿Alguien? Ah, eran muchas manos ¿Alguien? Ah, eran muchas manos chiqui chiqui pri chiqui chiqui pri y el soda seri a secas main no skin igual voy a hacer más daño yo cochina obvio si soy super lo que te corresponde ah ya lo que fue con regana por que me corresponde por que me corresponde por que eris mala con todos los demás roles con chiqui ah ya si me gusta ah ya hasta lo fue la pésima pero viene con cosas de utilidad ay por la cresta por la cresta como se añade alguien a la calaverita tenis que ponerle lo agreguai a bips le haces click derecho editar y le poni un icono de calaverita y le poni la razón por lo que te hizo para recordarlo para siempre ponele calaverita que es como que lo odiai si te lo pilli le voy a hacer que ese 158 170 me roba el estaba matando a Blasto y me faltan 100 me sumo todo el rato viene y me roba el no que nivel era no se es 180 pero anda con patineta toda la cosa en que isla estoy matando a Blasto ay mató un shiny el loco al lado mio encima no y te lo atrapa en la cara te humilla lo estoy mirando no 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 ve eso te deprimiste te deprimiste le tiró bola no no ve ahí no le agarró ni le agarró en que isla estáis cazando Blasto tropical island tropical esa es la de arriba la derecha no la del lado del desierto ya hay una arriba si pero ahí está mi compa ah listo ya están tomando a Blasto y se la mueve y están todos no se que paso porque están todos te dan la manita así hermano como el cambio no no es que no se que pasa tipo todos los spots de Blasto están ocupados todos la otra isla también están peleándose por los spots y ahí está también todos los spots otra cosa que no sabros no puedo tengo que terminar la daily la emisión está la taza y ya mataste la esfera del editor ahí tenemos una FK ya tenés que matar 300 esfera y 300 Blastoise sí pero ya lo estoy por capturar el Blastoise lo que le va a pasar chuchu pana chuchu pala voy estaba haciendo una pis aquí no dejan ser pis chuchu pala chuchu pala acérquense déjale compañero chuchu pala dice como pala ¿no? chuchu pala ya está que no ordinaria ya pero que dice chuchu pala y se caga en la risa alguna así que vulgar chascona no está diciendo que Nara es un bebé oiga como habla y todo ya pero te nunca le enseño a los bebés a decir carabato no ya sé a quien nunca si es que tengo un hijo algún día no te lo voy a dejar nunca chascona para la influencia luego llegue diciendo tula 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 y ¿quién te enseñó chascona? voy a decir que diga chuchu pala la primera palabra chuchu pala dicen chuchu pala o un perico tampoco si tengo un perico tampoco se le va a sus manos mal luego me la enseña vulgaria es el perico y el perico sí es cierto que no se puede ni regañar porque el mal sigue y sigue repitiendo chuchu pala chuchu pala chuchu pala chuchu pala no es 54 es un vacío que basura en el ponto chuchu pala chuchu pala chuchu pala alright ay cuidado hermanito Ay, me la roba Corazón Eso, mi... ¡No! ¡No! Se murió la chuchupala ¡Sogui, shogui, shogui! ¡Y lo dijo! ¡Sogui, shogui, shogui! ¡Hari, hari! ¡Qué lindo! ¿Quién era un peluche enar? No Ah, sí, uno Ahí venden peluches de Riot Ya que hubo un Riot por ahí ¿Sí, verdad? Mira, no sé ¿Cómo no? No te voy a mentir Mira, no sé No se juga I gotta sacarla conmigo Seguí, seguí, seguí Ay no, me stunearon, me stunearon, no No poderme oerme, buen rato OUCH ouch no se que comprarme oh mi tío desapareció de repente eso sea un peligroso vivir bueno shoggy 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 básico ay me la roba la KS yo solo vine a asegurar cosas aquí no 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 me chupan me chupan la chuparon shoggy 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 ay que cabezas en art si jaja le dijo shu chuparla jaja 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 o sea no le da el color pero jaja jaja no me lo imagino con el mire ese chiquitito Chacé, chacé, chacé Pobrecito, chacé El guacho, boludo, me he echado por esa mesa, güey Toma Uy, una persona escondida Esco, lo pa' ti, pa' ti Ulti para ti, ulti para ti, un beso para... ¡Da un beso! No No me dio un beso Ahí caes Sí, ¿verdad? Soy re bueno para este juego, en este campeón Va mid-full Ouch ¿Y ustedes cuando se levantan no le agradecen a Dios por tenerme en su team? ¿Ah? ¿Cuando se levantan no le agradecen a Dios por tenerme en su team? Super sacerdote Uuuuuh Dije el chuchupar No tengo No tengo si orelia así tiene poder de habilidad no tiene poder de habilidad mira hasta donde me llevan viviendo un desesperado de mierda traté de ayudarte pero no fue suficiente y por eso le empezó a matar los blastoys yo nunca he fracasado con este salto que voy a intentar hacer de acá algunos dicen que es una locura, otros dicen que es un ahorro de tiempo ojo jugaste ahí sigo pinda para atrás y ¡Pero acérquense un poco! Un culiado full en la base, mi team. Dale, Ignar. ¡Eso! Ignar, refórmate. ¡Ahora! ¡No! ¡Esquiva! ¡Ahora! ¡Eso es una vaina rey! ¡Cuidado el último! ¡Ah! ¡Llegué un güero! ¡Recién llegó! ¿Qué pasó, Patricio? ¡Ven pa' acá con chetubare! ¡Ah! ¡Eso! ¡Chacé, chacé, chacé! ¡No llegó la cura! ¡Uh! ¡No! ¡No la caíle! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya listo! ¿Puede ser que tal lopente ha tirado para mí? ¿Para mí? ¿Es para mí? ¡Mori! Voy. Aguanta chascas. ¡Dale, delántalo! ¡Ahora! ¡Ultéalo tú! ¡Chacé, chacé, chacé! ¡Ay, me lo he robado! ¡Ojo, ojo! ¡Lo voy a pillar! ¡Le doy un beso! ¡No, alcancé a darle un beso nomás! ¡Eso! ¡Dale, género! ¡Eso! 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 ¡Eso es mi team! ¡Dale! ¡Extrocuta todo! ¡Chile, dale! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Cacá, te hiciste! ¡Estoy impresionado! ¿Qué hiciste? ¿Qué hace ese personaje culeado? ¡Mata gente, buba! ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile, chile! ¡No! ¡Vamos, chascona! ¡Entre! ¡Ah, se cagó! ¡Ah, se cagó! ¡Ah, chalá! ¡No, hostia! ¡Mira esta ganchita! ¡Me la pegue! ¡Ay! ¡El gino, guay! ¡No se mete así! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Y un beso! ¡Y otro beso! ¡No lo he pasado! ¡Y lo le va! ¡Mentira! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! Ya la Kayla es nivel 16 Te veo un cuadro de la Kayla, ¿eh? ¿Para qué me baile? ¡Vamos! 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 Tengo un Shurelia ¡Shurelia! 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 ¡He chato! ¡He chato! Quiere quedarme el Carta de Atss conmii! Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Para ahí tira contra la pared! ¡Vuime! Un beso para ti Y otro para ti Casi Ay, se metieron a la base Casi Casi Madre, se llevó a Bote Y me metió el fer a mí Ay, está cochinada Está lupente tirado, Nar Vamos Shaggy, shaggy, shaggy No se maran, que perdemos No se maran, que perdemos Oh ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Tranquilo, tranquilo Voy No veo ¡Lo veo, no veo! La que me focció La que me focció Ay, aquí me llevé Buena, buena, buena Buena La que se me tiró encima Me flecharon dos Shaggy, shaggy, shaggy Shaggy, shaggy, shaggy La chamba ¿No se te hagan? ¿No se te hagan? Míralo ¿Quién se va? ¿A qué se te hagan? ¿No se te hagan? ¿No se te hagan? Justo cuando salta en la pared Tú salta ahí arriba Míralo Atenta Voy Uno Dos Tres 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 ¿Me alcanzé a besar? No Tres Bienvenido a la kill Lo que me hace Conquistamos Freljord Conquistamos Valorant ¿No? ¿No? Tres 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 un buen sitio estamos ahí el nan no escucha o no y ajena no juntai la rabia te tiro y corría los hueones qué te parece me parece una idea es peligrosa la verdad aquí, aquí, aquí ¿me echas con la sinfichiquear? tranquilo a ver, ¿ulteo? ¿quién está bien? yo soy sí ¡Jurelia! no, la he agarrado ¿lo levanto? ¿va a volver al pasado? ¿lo beso? otro beso bueno, bueno, tranquila y otro tranquila no, no puede besar a nadie me llamaba ¿quién me hizo tanto beso? ¿levanto? no, esta zorra lo que se aguantó la caja la caja por favor ¿por qué no tengo maestría? no creo que estoy probando esta huevo oye, ¿nunca he ganado un áram? ah, gané gané, por favor nunca he ganado un áram dale soda dale soda dale soda, dale venía desesperado voy a rotarme asesinarme ¿le ganaron? si bueno facilito ni costo tú sufres tú voy a echarme el tío al hombro de nueo no no, me los daño pues muchachos ah, el brand me voy a ganar ¿el brown? brand brand ah, está bien a ver si le gano de arian brown está complicado ¿un brand? no, no, no no, no uy, está como mi Bernadette eso no va a pasar porque saqué 53k muchachos uy, me dio gana de jugar y Bernadette ¿eh? está en full o browns que de verdad es como ponía los pastos no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no está tan bueno no está no está tan bueno ya un besito más y no jodemos más genial está genial me sirve una oxa vamos chugi 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 che, ¿qué weas se hace con los devoted tokens? 50 ¿cuántos tenés? naa para la loca como que 50 50 y 50 es como no 24 dale cuando tú no eso ¿qué pasa si? sacas un guión y te perdón a 4 lucha por las tierras ¿es el wing y eso? ¿cómo? ¿es el wing y eso? sí mejoras para poder si cambiaron las cosas no tendría pieza unель que me salió que me salió guajito que me salió ¿es el wing y eso? cometa arcano o cosecha oscura cosecha vos tú me necesitabas buena aram vos no jugaste en un equipo profesional Ay, yo detesto ¿Jugaste en un equipo profesional? No, hombre Y le robó dos dragones a Isurus Gaming Fem Mentira ¿En serio? Isurus Gaming Femenino ¿Y le dijiste? Humilladas Nos sacaron la chucha Pero me robaste dos dragones Pero me robaste dos dragones Nos sacaron la chucha Shogui, shogui, shogui Me pegó para hacer esa hueva ¿Cuando le robaste el dragón le dijiste ¿Ustedes le pagan para esto? No No, solamente dije ¡Vamos Chile! ¡Ni una hueá, imposible! Y pasieron, ¿no? Voy a buscar agua, permiso ¿Escuchan a Tri roncar? No Está roncando fuertísimo Me va a tocar llevarla de nuevo al doctor ¡Ni otra vez! Hola Tris, no se escucha Pero no la arreglaron, no al final Se la llevó por lo mismo No, es que ya Me dijeron que esperara unos días Para ver si seguía Que si no la tengo que volver a llevar Para más inyecciones Alta pyme El veterinario ese Alta pyme Y Tris que no se cura Que abre como ladra Esa perrita tiene algo malo No la escucha como ladra Así Así Voy a bajar por la inyección No, no, no La inyección Venga, bye Cerota Y vas a volver a hacerme Gracias a mí ¿Alto? No me digas alto Bueno, sí Dime alto Me estoy comiendo todo Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Ya pelean los meones Dale, dale Ay, me agarro a Tris No hace ni una hueá Falle la Q Chao, nos vemos en 10 segundos Nos robaron nuestra vida Eso es cuando nos está humillando ¿Qué está scrolleando usted Que está FKI? Es que estaba viendo algo en Bitcoin Comprando cosas Dale Bueno, Bitcoin en Binance No, ¿Dónde está mi team? Mira como estuneo a la gente Alejate, gonorrea No flasheis No, si no te voy a prender Está ahí muy cerca Bueno, tienen demasiado No sé, guay Demasiado No sé ¿Qué hueá pasa aquí? ¡Quité! Ah, listo Ah, y la otra se come la vida La es divísima ¿Dónde está el pico, muchachos? Está very hard Ay Tome perros Eso Tome perros Mira como estuneo ¿Qué hueá pasa aquí? Solo un sueño ¿Mae? ¿Estenaste la skin Nicola o no? ¿Mae? ¿Esa cuenta la cuenta de la Nicola ahora tiene la skin de Victor? ¿Mae? ¿Mae? ¿Usted no vio lo que hizo el Brown comiéndose solo una vida? ¿Esa es la mujer? ¿Mae? ¿Mae tenía como la vida de la vida usted? Mae, pero era la vida No Ni yo, Mae No Me la besaron Adiós, Mae Luego con San Pedro Lo beso Sí, ya me habías contado porque ella se había ganado una skin De hecho ella también llegó y me contó en el chat Que se ganó Espera ¿Y con qué pregunta se lo gano? No, bueno Esa pregunta Le tiraron Ulti Que tonto No calculo el tiempo bien Míos, Herotes Tome Déjame cargar las Q, tonto Yo te voy a agarrar Q Cállate, tonto Uy, le pegué Usted vio lo que hizo Usted vio lo que hizo Viejo Que tryhard Le pegué la lanza y el mae fue como Flash Q Vengan aquí a la vida Ah, lista No, ya me arruinó mi score perfecto Perfecto No, esta otra loca también Esta Maruina Me arruinaron mi score perfecto Ah, trata de curarte ¡Meja, meja! Arco escudo No, ya me arruinó mi score perfecto No, qué asco lo que soportas, eh Sapo Sapo Culeado Jaja Opa, opa, opa ¿Y cómo me morí? Ah, me tiró un escopo Take on me Take on me Cero No No Jaja Baito Me voy ¿Qué? Sapo Para tanquear ¿Dónde vas? Hija de la Daisy ¿Qué quedaba? Cogida con pata Oh, lo que dice hermanito Oh, lo que me pasó Escúchenme todos Denme un poco de su energía Sí Mira, bueno, loco Ay, nunca tuve esta infancia Ay, me mataron Manigual, Chaco, para morir ¿Qué es ese viejo? Ah, lo que es ese viejo ¡Riego! Ay, 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 me pega Ay, me muero ¿Está listo para ver las plays de un Irelia, no? Aunque no tengo A ver Ay, se lo comieron Uy, que te coman Tiene exhaust El otro imbécil, perdón El Cognos viene con exhaust El pobrecito, un Aram Ah, voy a ver las plays así Muchachos No me dejan brillar No, le pasó la flanza al ladito ¿Pesó? Dale, Larry Sin presión Sin presión Conchones Ah, qué bueno Oh, bueno Uy, se ven con meta, se sirve Solteo Hay que un solteo, sí El one está pegando gratis Está pegando gratis, sí El Cogmao Básico, básico, básico ese one Que está con la marca Ya tiene una gente que da mal sapo No me di cuenta Uy Qué mucho esto Déjame cargar mi Q Es un Aram con Chetumare De hecho De hecho De hecho Veigar aquí se llena muy rápido Su pasiva Eh, pero no Si tengo un Irelia Que me quita todo Por más Pero a mí se está pegando Básico, ridícula Porque tengo que Matarlo con la Q Eso Ya no tenés que hacer eso Tenés que pegarle a los campeones Sí Con la habilidad O sea, con una Con una Sí Así Con solo asistir Maese Llena bastante Aquí en Aram Tonta, tonta Creo que le farmeo las plantas Estaban o no Sí Pero te ralentís ¡Mercilito! ¡Mercilito! Ay, me quema, me quema, me quema No, la gente Quedaba, no pude Yo justo flashé Que no me pegaban el beso Y lo ataba a volar, Domi Eso, uy Uy Se me empezando a escondillando Se me mozaron Se me muere, se me muere, se me muere, se me muere Se me muere, se me muere Uy, 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 ay perrita esta perro no, ayuda! que cochino este sapo haciéndose tanque oh oh, no! ah pero un nae! mae! toma la jenquita me miró para atrás la mae la que joven dime yo no mae sabe contar si sabe contar si mae, por qué? a ver para que no cuente conmigo ay ay por la rechucha si jajajaja jajajaja f Washington de él encontró a este sapo ay, un buen sencilla ulti la hora sencilla a Soña no puede ser eso el sapo ¡Manga de cagones de mierda, weón! ¡Aga, le hicieron al viejo! ¡Muere! ¡Dame viejo, lo curré a poquito! ¿Dónde tienes otro? ¡Pobrecito! ¡Eso! ¡Ay, ¿por qué usted no pega como Cotto, como todas las Nidalees, más? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé por qué pego así! Yo creo que ya necesito morir ¡No! Es que tiene 4.000 ¡Bye! Ya es hora que San Pedro me lleve ¡Lo que pego, papá! ¡Huespete, sapo! ¡Ay, ya no me dejan pegarle a la gente cuidada! ¡Vamos! 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 ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! Tome, lo curo Muchacho de dios ¿Qué estás haciendo? Oh, vaya, le pasó la lanza a la par La puse Hoste Dragon Ball Z Patriot Mi Hinkidama La verdad es que sí Ya matenme Tenía demasiado Oro y compré hasta casi Tres ítems No lo voy a alcanzar a usar No Yo era el pilar de ese team Y no compro nunca Ya salgo El bronc me mató Hermano Te estoy full curando yo No eran malos de mierda Si se dio cuenta que le puse Heel Che, tu madre es que soy bueno Solo Ya no quiero Pues es Heel Una Gracias No quieres minimizar mi trabajo No puede ser No lo minimicé Lo hizo muy bien Aguantó bien Gracias a usted No Dígale May, dígale No dije No dije No dije eso Solamente que yo le ayudé ahí Para que hiciera todo lo que hizo Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Me enamoro Ay, me enamoro Adiós, May Venía saliendo del jardín GOKU ¡Eseñale! Ay, me humilló Ay Salte Las caderas de Shakira, May Ay Ay, no Ya tenía una bomba pegada Pero flasheó Flasheó La Ari No, para Dejaste Esta No, ni Que Bueno Ay, me la roben Ah, tú ¿Dónde va, papá? ¡Cocú! La concha A ver La concha de tu madre cae Eso, no lo creerlo Ah, no lo creerlo Ah, no lo creerlo No, no lo creeré Ah, no lo creeré Ah, no lo creeré Ah, no lo creeré 123 Yo me fui a meter Estoy yendo a los 5 y me metí bajo al doctor Nargaza, ¿no? No, no, no Fuera Ay, lo resucitan ¡Muerto! Paseando el carry, muchachos Paseando el carry Mio Ay, se me jodió Ay, se come la vida el bravo No tengo ni mana ¡Au! Tu 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 ¡Exauce! huacho culiao mira detrás como siempre digo como siempre el otro tiene exhaust, el otro tiene sonya, el otro tiene revive, el otro se lo almuerza podemos matar a nadie tranquilo defiendaan salió en 10 segundos eso justo se le fue el sapo cuando le tiré la flecha mira, malos culiados tengo que rediscardear aquí ¿sonia? fuck se tira sonia a la concha de su madre no puedo creerlo mátala, bueno no, no, pero ya no era ahí ojo, no, que pego en los maes cuidado maes, no mire para atrás ahora si, mira el Diego mentira Diego y Glot Diego y Glot no, se muere nadie que trollea, ¿no? se muere nadie que trollea, ¿no? la partida no le hago nada yo se sapo queissería el sniper ¿es tu reo? te voy a querer gelea un poquito, ¿no? La planta, güey La planta ¡Coco! Yo te hueré con la vida que quedé Vamos al bifo, el día de la pelea me escribió un poquito con los milingos Nada hacía presagiar que Veykar sobreviviría a esa quemadura Bueno, ¿por qué no matan los milingos? No están haciendo nada allá atrás No era asqueroso Me besó Ari Cuidado amiga que te mata básico No son aún más afilados ¡Hermanito mío! ¡No! ¡SUELTE-ME! Veykar un luna comor, por favor ¡Concha de esos magos! Tu negro reculeado, mono para el Colomo Liérdito Un montón de milingos y eso enciende hay mucha mina en tesora, cuidado basta, sapo bueno, el viejo se dio vuelta ayúdenlo, buena dale, ya ayúdenlo ayúdenlo nada más la curo muchas gracias esta partida tiene mucha agua para salvarse me voy a disfrutar, mirely el brown no le ha de comer a ni un poro para que tengas bigote y tú un bigote ayúdenlo casi me besa dale morzol, concha esa madre ay, las plantas, las plantas che, mi mareón vamos ya lo gasto oh, concha estuvo mal la partida de mierda vamos chile facilito crees que me hacen daño, no? no no no, esta si se re bella no ya, pero para que me tratáis así ahora voy a ver tu daño oh, hice más daño oh, hice más daño que un mago oh, hice más daño que un mago una de las super chuchas oh, que rico la magia bueno, nunca a ver si no va a estar retresada, la partida está difícil y eso es muy ligeramente suficiente ¡Tú, güero! ¡Nos revimos, chat! ¡Cufri! ¡Nos revimos, tomorrow! ¡Cuz, night! ¡Con dos chipeteadas! ¡Dos tussis! ¡Chocate!